El señor sol, doy gracias a Dios por otro día más Buenos días a la alegría, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días señor sol Buenos días queridos amigos, estamos arrancando una nueva jornada En este miércoles mitad de semana, La Paz tenemos 6 grados centígrados desde kilómetro cero en Plaza Murillo Así estamos amaneciendo, vaya que hace frío en La Paz Señoras y señores tengan todos ustedes muy buenos días Así arrancamos este programa para que usted se informe, para que usted sonría Para que usted arranque su día de la mejor manera Santa Cruz de la Sierra despierta con 23 grados centígrados Ahora que son las 6 de la mañana con un minuto Bienvenidos a soñar, a informarse ahora, arranca la revista Son 14 los grados centígrados que tenemos en Cochabamba en este momento Les damos la más cordial bienvenida, 6 de la mañana con un minuto Así arrancamos la revista el día, hoy 2 de octubre Un abrazo para todos ustedes y esta es nuestra cuenta regresiva Buenos días a usted y a todo el país Arrancamos contándoles sobre esta situación que ha preocupado muchísimo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 55 niños de dos guarderías diferentes han sido evacuados a centros médicos Al presentar vómitos, diarreas y otros síntomas aparentemente por el consumo de alimentos en mal estado De momento se está investigando que habría causado esta supuesta intoxicación Ya que ellos presentan todos los síntomas para dar cuenta de que si realmente estaban intoxicados Estaremos contándoles todos los detalles más adelante Qué preocupante esta situación en Santa Cruz Pero ahora quiero hablarles de aquel tema que está generando polémica en todo el país Prohibir el reguetón en actividades educativas Usted como padre de familia, ¿qué opina? La población respalda esta iniciativa y nosotros como medio de comunicación estamos en campaña Porque consideramos que es necesario regular el consumo de este ritmo musical Las autoridades se han pronunciado al respecto y atención porque podrían existir Podrían crearse normas que regulen su consumo Estaremos abordando este tema, bienvenidos En este momento nos vamos rápidamente hasta el hospital japonés en la ciudad de Santa Cruz O donde se encuentran internados algunos de los niños intoxicados que le contábamos hace algunos minutos Junto a Marco Zavala y el informe, adelante por favor Fernando, así es, buenos días, exactamente me encuentro en uno de los hospitales Se puede decir porque uno de los lugares donde llegaron ayer los niños aquí en los hospitales japonés Uno de los 55 niños que fueron evacuados desde dos guarderías distintas Donde supuestamente habrían ingerido su alimento que se encontraban en mal estado Según lo que indicaban algunos padres de familia la tarde de ayer Lo que tenemos entendido sí que hasta finalizando, Fernando, la jornada de ayer Los médicos del hospital francés nos indicaron que supuestamente ya habían sido dados de alta Algunos menores y ya algunos se encontraban en mejor estado de salud Por lo tanto hasta el momento tenemos entendido que hay 22 niños Exactamente la información que manejamos es que hay 22 niños Aunque están internados tanto en el hospital francés como en el hospital aquí en el japonés En la zona La Moliendita también tenemos entendido que están en el hospital obrero También hay algunos menores y ayer le comento, Fernando, que según lo que decían los encargados Los educadores de la guardería que los menores en la mañana, por decir, el desayuno había sido una ensalada de fruta A mitad de la mañana había sido banana, papaya, al mediodía le dieron sopa y un majadito Es lo que nos dice ya luego a la tipo 1 de la tarde es que tienen las reacciones de los menores De supuesta intoxicación alimentaria Y de ahí son transferidos evacuados casi en 6, 7 ambulancias a diferentes nosocomios En primera instancia los menores llegaron al hospital de primer nivel que es 10 de octubre Está ubicado en la Virgen de Luján Luego son evacuados, como lo dije anteriormente, a diferentes hospitales Esa es la información que tenemos, Fernando, a esta hora de la mañana desde el hospital japonés Estamos a la espera de un informe de las autoridades que nos brindan en las próximas horas Respecto a este tema que ha preocupado, como usted lo dijo, ha preocupado a toda la ciudad Bien, Marco, estaremos atentos también nosotros para dar seguimiento a esta información Sin embargo, le pedimos que continuemos ahí en el lugar Para poder saber sobre la evolución de la salud y el estado de estos niños Gracias 6 de la mañana con 8 minutos, saludamos también a la ciudad de Cochabamba ¿Cómo están en este lugar? Martín, ¿cómo te va? Preocupación existe en varios lugares por lo que está sucediendo justamente en el valle A raíz de las quemas en Villa Tunari, en este lugar que ha generado altos niveles de contaminación ¿Cómo amanecieron en Cochabamba? Por favor, tienes los detalles ¿Cómo estás Héctor? Exactamente, el incendio se registra en el Parque Tunari Que está muy próximo aquí a la ciudad de Cochabamba y a la parte norte Y el tema de la contaminación es uno de los que más convoca también la atención Porque después de la quema y la humareda que se ha generado, los niveles de contaminación se elevaron Por lo menos el lunes en la tarde el dato era bastante complicado de asimilar Incluso porque se incrementó en un 500% la contaminación Ayer en horas de la tarde, cuando el viento es el que se privilegia, pues ha estado mejor el ambiente Y hoy hemos amanecido también, como entendemos, con una calidad del aire positiva Se pueden dejar notar en el cielo de Cochabamba Sin embargo, el incendio en el Parque Tunari continúa a esta hora de la jornada Hay que remarcar aquello también, en minutos nada más, les vamos a estar mostrando Lo que está ocurriendo en el Parque Tunari durante este día El cuarto día en el que se genera este incendio, Héctor Cuarto día que se genera, bien tú lo decías, este incendio Pero además es el cuarto día de contaminación A mucha gente les recomendamos, por favor, utilicen barbijos Es por lo menos algunas de las indicaciones por parte de las autoridades en salud Gracias Martín 6 de la mañana con 10 minutos Nuestro equipo de periodistas de la red Bolivisión Trabaja desde la zona de la Chiquitanía Afectadas por los incendios forestales Rory Méndez, en el municipio de Concepción Para brindarles la información que corresponde Referente al panorama que se refleja a esta hora de la mañana Porque al parecer ya se ve el cielo despejado Usted nos cuenta, por favor, adelante Nicole, compañeros de todo el país Muy buenos días Indicarles que nos encontramos en la represa Zapocó Del municipio de Concepción Donde a esta hora de la mañana Hemos amanecido con una temperatura De 20 grados centígrados Un poco frío Se puede decir a comparación de los otros días Y también mostrarles desde este lugar Nicole, como se puede ver Ya un ambiente más limpio Más puro ya Teniendo en cuenta de que los anteriores días Se tenía humareda en el ambiente Y esto debido a que la jornada de este martes En el municipio de Concepción Sobre todo en las comunidades Donde se registraron focos de calor Ha caído una lluvia bastante fuerte Teniendo en cuenta también De que aquí en el centro de Concepción Fue un poco solamente una chilchina Pero que sí alegró mucho a las autoridades Y sobre todo comunarios Ya que los focos de calor Se concentraban sobre todo En las comunidades de El Carmen Además la comunidad ganadera De lo que es Berlín Y Chaco Lejos Fue donde los focos de calor Se mantenían Hasta las jornadas de ayer Y las autoridades Tanto municipales Como las Fuerzas Armadas En minutos nada más Se reunirán Para nuevamente Realizar un análisis Y ver cuántos focos de calor Existen O quedaron Después de esta lluvia Que cayó sobre todo En las comunidades Hasta antes De la lluvia Aquí en el municipio de Concepción Se registraban 44 focos de calor Y en minutos nada más También le daremos detalles Acerca de cuánto han quedado Después de esta lluvia Que fue recibido Con mucha alegría Por todos los comunarios Que llueva en la zona De la chiquitanía De verdad que es una muy buena noticia Sobre todo de esperanza Llena de mucha alegría A toda la población Que esperaba hace mucho tiempo Que llueva Se tiene pronosticado Que las lluvias continúan Hasta el día sábado Vamos a dar seguimiento A la información Y usted va a continuar también En estas zonas afectadas Porque me imagino Que también hay una agenda Programada de acciones Contra los incendios Para el día de hoy Daremos seguimiento A la información Muchas gracias Rolly Por el reporte ¿Qué sucede entonces Ahora en La Paz? En kilómetro cero Plaza Murillo Se encuentra Víctor Hugo Rojas ¿Cómo estás? Buenos días Miércoles de gabinete Probablemente tengamos Algunas novedades Se espera inclusive Alguna conferencia Del ministro de economía Te escuchamos ¿Cómo estás Héctor? Amigos de todo el país Amanecemos acá En Plaza Murillo Pues a partir de las cinco De la mañana Ya ha arrancado Este gabinete ministerial En la casa grande Del pueblo Sabemos que en el piso veintiuno Del edificio principal Del país Es que se lleva adelante Este trabajo Se tienen en mesa Algunas temáticas Se tiene el reporte De lo que son Los incendios forestales En la chiquitanía Por otro lado En las últimas horas También se aprobó Ya el proyecto De ley De control Al expendio Y consumo De tabaco Que está en manos Del ejecutivo Para su promulgación Seguramente también Se va a trabajar Esta temática Y por otro lado Se ha anunciado Que el gabinete Terminaría antes De las siete De la mañana Pues existiría Algún anuncio Por parte del Ministerio de Economía Respecto a crédito Para jóvenes En nuestro país Así que nosotros Vamos a mantenernos A la expectativa De las tareas Y trabajos Que se cumplan acá En el centro Del poder político Para que así Todo el país Este informado A propósito Abregarnos un poco Por favor Porque está haciendo Mucho frío Anoche tuvimos Portas lluvias En La Paz Gracias Gracias Tenemos más información Llueve en La Chiquitanía En cuatro localidades Las autoridades Han brindado un informe Porque esto sin duda Aliviará los incendios Registrados en estas zonas Este era el regocijo De pobladores de Uruvichá En el municipio de Guarayos Al ver caer la lluvia De la misma forma Sucedió en otros municipios De La Chiquitanía Recordemos Que en el municipio De Concepción Es donde se presentaba La mayor cantidad De incendios Ahora el agua Ayudará a pasivar Un poco el fuego Y más Lo importante Que en los puntos Donde fue difícil De controlar Como es Santísima Trinidad Y hablamos de Santa Mónica La Conquista Urcupiña La zona de Palecina San Pablo Palmarito Ya no está cayendo Esta lluvia Y esperemos Que el día jueves Y el día sábado Podamos de una vez Por todas Controlar Y anzuela la lluvia Entonces Esperemos que La misma intensidad Sea en toda La zona O en toda La provincia Según Informe Del COED Actualmente Son 44 Los incendios Forestales Activos Y de Santa Cruz De la Sierra Vamos a conocer Lo que sucede Actualmente En Cochabamba Donde más de 10 Personas Son investigadas Por el incendio En el parque Tunari Pero ¿Quiénes fueron Los que ocasionaron Esto? La policía Comienza Con las indagaciones Las principales Autoridades Del departamento Han informado Que existen 12 personas Que habrían ingresado El día domingo Al parque Tunari Ha iniciado El proceso De investigación Tenemos la lista De esos Que aparentemente Ya los consideran Sospechosos Los datos De quienes ingresaron Al parque Tunari El domingo Ya se entregaron A los investigadores De la policía Para que puedan Tomar contacto Con los sospechosos En realidad Son 13 Dos que han retornado Y 11 Que no se No se ha sabido Que han salido Mientras el patrullaje Se mantiene Por parte de militares Aunque hay quebradas Por donde Si pueden ingresar Personas que estarían Relacionadas Con los incendios Están con carnet Y tienen algunos datos Ahí que han anotado Acá en el libro De novedades Los propios comunarios Han señalado Que en la parte alta Han encontrado rastros De los posibles Provocadores de incendios Pipas Entonces Colillas de cigarrillo Hemos encontrado Botellas de cerveza Este año Por los incendios provocados Ya murieron dos personas El primero Jorge Hinojosa Vega De 22 años Vecino de la zona Hace un mes Y ahora Ernesto Nina Mamani De 24 años Voluntario del grupo GEOS Atención con lo que vamos A contarle Imagínese que usted Tiene su niño pequeño Lo lleva a la guardería Tratando de que quede Todo el día De la mejor manera Y en las mejores manos Sin embargo Lo llaman y le dicen Su niño está hospitalizado Intoxicado Eso le pasó A 55 padres de familia Ya que son 55 Los niños Que lamentablemente Resultaron intoxicados En Santa Cruz En diferentes guarderías Ellos presentaron síntomas De una intoxicación severa Según informaciones Los niños Llegaron al centro De salud 10 de octubre De forma gradual Después de entrevistas A los padres Se estableció que todos Provenían de dos guarderías Dependientes de la gobernación Mientras más pasaban las horas La desesperación Se apoderó de los padres Señora ¿Qué es preocupante Con esta situación Señora ¿Qué información le da Que consumieron sus hijos? No se sabe nada ¿No se sabe ¿Está preocupada Con esta situación ¿Usted qué es? Sí, sí ¿Está preocupada ¿Alguna información En las autoridades? ¿Voy conmigo ¿Algún dolorcito? Está con diácea Pero ya está mejor Sí Vómito y diarrea Son los principales síntomas Que presentan Los 55 niños Además de ellos Dos adultos Que estuvieron en contacto Con los mismos alimentos También fueron internados Dice que es alimento Alimento No se creo Seguramente es su merienda Que le dieron Puede ser que el que reparte Los ha repartido a distintos Me imagino que van a haber Otros casos más ¿Qué tiempo que viene Aquí a la guardería? Ya mijotá Por los cuatro meses Ahí veniendo Claro que nunca se ha presentado Ese problema acá No es recién Es la primera vez Que ha pasado eso Debido a la cantidad De pacientes Los médicos decidieron Derivarlos a otros Centros de salud Donde reciben atención médica Si hubiera la posibilidad O la sospecha De la intoxicación Ya está el personal Levantando las muestras Las vamos a llevar Al laboratorio Para que Ver el tema de Si la situación Fue un tema De manipulación De alimentos O si no La procedencia original De los proveedores Eso lo vamos a verificar De manera personal In situ En los lugares Donde nos proveen Los alimentos Las autoridades Las autoridades Del servicio Departamental De salud Afirmaron Que los pacientes Están fuera de peligro Sin embargo Deberán permanecer Bajo observación médica Por seguridad Y atención Porque la Defensoría De la Niñez Se está dando Seguimiento A esta información Y va a pedir También un informe Referente A quienes realizan El control de calidad De estos alimentos En las guarderías La Defensoría De la Niñez Y Adolescencia Llegó hasta El Hospital Municipal De la Villa Primero de Mayo Para verificar En qué situación Se encontraban Los niños Que habrían sido Internados Luego de haber Ingerido Algún alimento En mal estado Lo cual provocó La intoxicación Se están realizando Las investigaciones Y seguimiento Correspondiente A los 27 niños Que fueron ingresados A los diferentes Centros y hospitales Por una supuesta Intoxicación alimentaria En la guardería Los niños Han recibido La alimentación De chocolate De desayuno Merienda de papaya Y mezclado Con algún yogur Que se presume Que podría ser Esta la situación Que se ha dado De los dolores De cabezas De vómitos Y en algunos niños Ha presentado El tema de la fiebre Asimismo La Defensoría De la Niñez Pedirá un informe A los responsables De los alimentos Y determinarán Qué acciones tomar Nosotros Vamos a pedir Un informe Al gobierno Departamental De la cual Dependen Estas guarderías Autonómicas Para pedir Cuál es el Trabajo Y el programa Que ejecutan A través de las guarderías ¿Cuáles son las guarderías? Bueno Las guarderías son La guardería Guadalupe Y la guardería Este Divino Niño Y también Primavera ¿No? Son las tres guarderías Que han presentado Estos casos En común Aproximadamente A las once De la noche La mayoría De los menores Fueron dados De alta Los padres De familia Indicaron Que pedirán Un informe A las autoridades Pertinentes Ya que se llevaron Un gran susto Ya estamos Con el alta Y de ida A descansar Un poco Porque ha sido Un día Bien ajetreado Y triste Y preocupado ¿No? Por el tema Pero ya Ya más tranquilo Con el tema ¿No? ¿Qué le han indicado A los médicos? Los médicos Nos dicen Que fue una Consumió Un alimento Que no Al parecer No estaba Acto Para el consumo Se refiere A un yogur Más claramente Tenemos Los análisis Que nos han hecho Entonces Ahora vamos A pedir Que la guardería O la gobernación Nos explique ¿No? Qué es lo que ha pasado O el procedimiento Cómo es que llegan Los alimentos Porque Es ahí donde Se ha roto Algo Algún error Algo ha pasado Que no Este No ha seguido El conducto regular Tal vez O O el alimento Apropiado ¿No? Para niños De esta edad Es un poco complicado ¿No? Cambiamos de información La ministra de salud Gabriela Montaño Ha señalado Que los galenos Que participaron Del paro médico No percibirán Sus salarios Esto porque Perjudicaron A los pacientes De acuerdo A las autoridades De gobierno Y en este caso Del ministerio de salud Médicos Que no haya trabajado En un centro de salud Y acatado El paro De este sector No tendrá La cancelación De su salario Agradecemos A ese 85% De médicos Que no han parado Ni van a parar Pero ese 15% Que ha parado Y que pretende Seguir parando Tiene que saber Que va a tener Los descuentos Respectivos Porque no podemos Pagarle igual A un médico Que trabaja Todos los días En su servicio Y un médico Que no trabaja Atendiendo pacientes Recordemos Que los galenos Iniciaron sus medidas De presión Por más de 40 días Que la dirigencia Del colegio médico Siga asumiendo Un paro médico De esas características Sin garantizar servicios Como manda La sentencia Constitucional Y esté Desoyendo Esa sentencia Constitucional A nosotros Nos parece eso Una situación Que lo único Que está haciendo Es afectar A miles de personas Y lo lamentamos Por otra parte La Comisión Nacional De Salud Conaza Decidió ampliar Por 30 días El paro médico Que lleva adelante Desde el pasado 19 de agosto Con varias demandas Al gobierno Y atención con esto Porque el presidente Del colegio médico De la paz Lebro del doctor Luis Larrea Está envuelto En la polémica Después de que se hiciera Viral un video Donde se lo ve Hablando de temas políticos En las últimas horas En las redes sociales Está haciendo viral El siguiente video En que se ve Al doctor Luis Larrea Pronunciando Un discurso Enmarcado En una clara Línea política Y hoy día El 21 de febrero Le decimos A este gobierno Hoy es tu último 21 que vas a vivir En el palacio A partir del próximo año Estaremos en el palacio El acto corresponde A un cabildo Por el 21F Realizado en la plaza mayor De la ciudad de La Paz En que el presidente Del colegio médico Pronunciaba Las siguientes palabras Que hoy día Decían los sinvergüenzas Que el 21F Estaba muerto No estamos muertos Estamos descansando Estamos cargando pilas Porque los vamos a sacar En el mes de octubre Para que se vayan A chonchocoro Por su parte El dirigente De los profesionales En salud A través de contacto Telefónico Justificó su discurso De la siguiente manera Bueno una vez más Quiero decir Este video Es de hace muchos meses Atrás En su momento Ha salido también En las redes sociales Y seguramente No han criticado Porque no estamos En ningún movimiento ¿No es cierto? Hoy día Lo sacan a la palestra Para descalificar A lo que es El sector profesional En salud Sin embargo Para legisladores Nacionales Del oficialismo Con este video Estaría quedando claro Cuál es la línea Política que tiene El presidente Del colegio médico De la paz Y su participación En el paro médico Indefinido A nivel nacional Sin embargo Se camufla En ese mandil blanco Que evidentemente Es para salvar vidas Es para prestar Servicios de salud A la población Y él lo está utilizando De manera política Algo digno Pero él ya no es Un interlocutor válido Él no habla de salud A él no le interesa El tema de salud A la ciudad le interesa Hacer política Y para eso Está utilizando A los médicos Lamentamos muchísimo eso Recordemos que Los profesionales En salud A nivel nacional Llevan adelante Un paro médico Indefinido Que se va prolongando Por más de 40 días Bien Y en este momento Vamos a actualizar La información Respecto al segundo Día de huelga De los médicos Del sector salud Recordemos que Ellos han ampliado Las medidas de presión Por 30 días más Y este paro Que afecta a la ciudadanía Para actualizarnos Estamos junto a Mar Con nuestro compañero Quien se encuentra En el hospital San Juan de Dios Y nos cuenta Adelante Buenos días Exactamente Fernando Es el segundo día De piquete de huelga De hambre Perdón Pero más información Sobre esto No va a dar La doctora Rúa Aguilera Doctora Buenos días Coméntenos El tema De la huelga Aquí estamos En huelga de hambre Todos sus mandiles Blancos Médicos Bioquímicos Farmacéuticos Odontólogos Licenciados En enfermería Principalmente Por un motivo Por la salud De nuestros pacientes ¿Qué terminó ayer En la reunión Que sostuvieron A nivel nacional A nivel nacional Se determinó Que nosotros Tenemos como único Interlocutor válido El presidente Ya que él es La máxima autoridad Del país Y es el responsable De todo ese desastre Que estamos teniendo En salud Ya que en salud Han lanzado un seguro Que si es bueno Pero no solamente En papeles Es bueno ¿Por qué? Porque va a aumentar La calidad de vida De nuestros pacientes Pero no es ese seguro Donde va una ministra De salud Y entrega unos medicamentos Acaba el show De prensa Y se saca Todos los medicamentos Inclusive Ni los globitos Se quedan Los lleva A otro show Político Nosotros queremos Una salud verdadera No queremos Unos políticos Queriendo Llevarse rédito En salud La han politizado La salud En estos 13 años De gobierno No han Contratado personal No hay profesionales No hay medicamentos ¿Qué son los puntos Más importantes A tocar en esta reunión Que ustedes piden Con el gobierno Evo Morales Mejorar la salud De nuestro pueblo Esta huelga De los profesionales En salud De sus mandiles blancos Es defendiendo El derecho De la salud De nuestro pueblo El cual Ha sido negado Por 13 años ¿Van a radicalizar Esta medida? ¿Van a continuar Usted con esta presión? Vamos a continuar Sí, vamos a radicalizar Porque ya no podemos Seguir mirando ¿Cómo nuestros pacientes Se mueren Nuestros vecinos Nuestros hermanos? Nosotros somos pueblo Y vemos que esta negligencia Está matando al pueblo boliviano Muchas gracias doctora Fernando, esta es la situación Que se vive a esta hora De la mañana Aquí en el San Juan de Dios Como ella resaltaba Van a continuar Con esta medida Y no descartan Con radicalizar En los próximos días Esta situación En caso de no tener Una respuesta Triste Una situación triste Marco Lo que se está viviendo Tanto para el paciente Que no tiene acceso A ir a un lugar privado Para hacerse atender Y también para los médicos Quienes tienen que pasar Por esto Por no tener respuestas Todavía por parte del gobierno Esperemos que pronto Se pueda llegar A una solución Gracias por su informe La autopsia realizada A los dos adolescentes Que murieron en Guarnes Esto en Santa Cruz Ha revelado Que el varón murió Antes que la mujer Lo que descartaría Un feminicidio Sin embargo Toma fuerza Un doble asesinato De acuerdo al resultado De la autopsia El informe indica Que el adolescente De 17 años Falleció 45 minutos Antes de la muerte De su enamorada Cuyas causas Del deceso En la mujer Es por estrangulamiento Y en el hombre Por una herida cortante En el pecho Y así a priori No nos creemos De plano Completamente En la tesis Del feminicidio Y suicidio El fiscal departamental Intruyó Que dos fiscales Continúen con las investigaciones Sin descartar La nueva hipótesis De que sea Por un doble asesinato No solo Una asfixia mecánica Hay también Golpes Golpes En el cuerpo De la menor Bien Por un lado Por el otro lado Respecto del Del adolescente De 17 años Trauma Toráxico Penetrante Por arma blanca En la sección De la horta En esta sección Entre tanto La familia Del joven estudiante Espera la llegada De la madre De España Para sepultar A su único hijo Que cursaba La prepromoción Y tenía el sueño De ser policía Que una semana Antes fue filmado Por sus compañeros Jugando a la cancha De su colegio Donde conoció A su novia Para mí Que hubo una tercera Persona En todo esto ¿Por qué? Porque Los indicios Algunos indicios Lo dicen Él tiene un hematoma En la parte frontal Derecha Suturado Y prácticamente Está hinchado Y eso no es casualidad En el caso De la menor De 16 años Sus familiares Y compañeros De colegio Le dieron El último adiós Y fue sepultada De un cementerio De la provincia De Guarnes Al adolescente Que soñaba Ser profesora 6 de la mañana Con 31 minutos Tenemos más información Y atención Porque la administración De servicios portuarios De Bolivia Logró que la empresa Portuaria de Arica Permita pasar Permita que Los camiones varados Puedan pasar En puerto chileno Dos semanas Estuvieron varados En territorio chileno Los camiones bolivianos Debido a la aplicación De nuevas tarifas En el puerto de Arica David Sánchez Gerente de la Administradora De Servicios Portuarios De Bolivia En diálogo Con sus similares En Chile Logró hacer Que los pesados Motorizados Pasen a territorio nacional No se puede Se va a ir Programando Y va a ir saliendo Seguramente Yo no soy aquí El que trabajo En la parte operativa Cordino Entonces ya la parte Operativa de Chile Nos ha garantizado Que va Que se va Que empieza El despacho La carga Sin embargo El tema de las tarifas Por el servicio portuario Es un tema Que no se concretó En esta reunión Y que se acordó Que se trabajará En esas técnicas A futuro Nosotros entendemos En esas ideas Que construir A desafíos Que se tienen En el puerto Sus proyecciones Que se tienen En el puerto Nosotros nunca vamos A venir a obstruir Nada que tenga Que ver Con las mejoras Según Sánchez El director De la empresa Portuaria de Rica Habría mostrado Una buena predisposición De poder solucionar Este problema Y de habilizar El paso De los camiones Y en este espacio De Bolivia Decide Hablemos acerca Del piquete De huelga de hambre Que se ha instalado Por parte del comité Cívico potocinista El gobierno Se ha referido Al respecto Y lo ha vinculado Con temas políticos En favor de Carlos Mesa La medida se instaló Al mediodía De este martes Y estas dos personas Encabezadas por Marco Pumari Y el presidente Del comité cívico potocinista Instalaban el primer piquete De huelga de hambre Exigiendo la atención Del gobierno Y pidiendo Abrogar un decreto Que atenta A los intereses De esta región En referencia al litio Si, hemos determinado Declararnos acá En huelga de hambre Esperemos De que la fuerza Represiva Que está en manos Del gobierno No nos lo impida Pedimos al pueblo Boliviano Unidad En torno a esta lucha Porque el litio Debe ser para beneficio De nuestro país Y no para un grupo De poder Que en este momento Está negociando Nuestros recursos naturales Minutos después Los dos huelguistas Eran desalojados De Plaza Murillo Y así evitar Una movilización En pleno centro Político del país ¿Qué le pasa? Pero las críticas llegaron De parte del gobierno Aseverando que este dirigente Lo único que quiere Es protagonismo político En favor de Carlos Mesa Quien se siente Humillado Es un pueblo En este caso El pueblo potosino Porque resulta Que estos dirigentes Cívicos Son una vergüenza Nacional Porque han decidido Ponerse de rodillas Para servir a un candidato Que es el señor Carlos Mesa Aseguran que cercanos Al comité cívico Potosinista E incluso Ex dirigentes De la misma línea Ahora son candidatos Del expresidente Mesa Hay muchos ex dirigentes Muchos que colaboraban Con el comité cívico Son parte De las listas Que ha presentado El señor Carlos Mesa Pregúntelo Si no también Al señor Rodríguez El senador Rodríguez Que era compañero De Fórmula de Ortiz También Él ha señalado Que se bajó De la candidatura Porque justamente Ese comité cívico Ligado a Carlos Mesa Lo pidió Que se bajara De la candidatura No tienen legitimidad Acusa el MAS Y que la población potosina No sigue estos preceptos De un dirigente cívico Que ha provocado La pérdida De credibilidad Del ente cívico Por su parte El movimiento Al socialismo Le pide explicaciones Al candidato Carlos Mesa Sobre su compromiso De mover el poder Legislativo Y ejecutivo Fue la diputada Betty Añiques En conferencia de prensa Exigió a nombre Del departamento De la paz A Carlos Mesa Una explicación Sobre su compromiso De trasladar Los dos poderes Del país Que están en la sede De gobierno Hacia la capital De Bolivia Estamos claras Al señalar Que los derechos De los paseños Prácticamente No se puede desconocer Porque son parte De nuestra historia De nuestra historia Boliviana Emplazamos Al señor Carlos de Mesa A que responda Al pueblo Paseño Su intención De querer Llevar El órgano Ejecutivo Y legislativo Es decir Sede de gobierno A Chuquisaca Y Añiques Dice que los actos De corrupción No prescriben Y los compromisos No se olvidan Por eso Mesa debe de explicar Si este compromiso Con Sucre Aún está vigente Los delitos De corrupción No prescriben Estos temas De compromisos Ante el pueblo De Bolivia No se olvidan Estos compromisos Están con su firma No es como señala Su jefe De campaña En tanto que la parlamentaria De oposición Fernanda San Martín Afirma que los argumentos Del MAS Para atacar a Carlos Mesa Ya se acabaron Y es por eso Que recurren A compromisos Del pasado Para la intención De voto Está haciendo Que evidentemente Todos estén Tan preocupados Que lo único Que hacen Es hablar de Mesa Para eso El oficialismo Y estos para Opositores Que en realidad Son colaboracionistas Y que lo han sido Durante mucho tiempo Con el régimen Del movimiento El socialismo Se ponen de acuerdo En un discurso Que es prácticamente Calcado De la misma línea Lamentan Que hasta otros Opositores Se unan Para remeter En contra de Carlos Mesa Que durante la jornada De este martes Fue acusado De ser incluso culpable De haber perdido En la corte internacional De justicia Por el tema marítimo Entre tanto Que el MAS Y opositores Coinciden Coinciden en esa conclusión Incluso acusándolo De dividir al país Y atención con esto Porque el presidente Del comité cívico De la paz Le estoy hablando De don Clemente Gutiérrez Después de una reunión Sostenida Le ha decidido Otorgar un plazo De 48 horas Al candidato A la presidencia Por comunidad ciudadana Carlos Mesa Para que explique Su intención De trasladar La sede de gobierno A Sucre Que reviva Una vez más El tema de la capitalidad Mesa se comprometió A luchar Para el traslado Del entonces Congreso nacional Y del poder ejecutivo A la ciudad de Sucre Según documentos De los años Dos mil dos y dos mil cuatro Así como publicaciones Mostradas por el comité cívico Pro departamento de la paz Instancia que ha pedido Al candidato presidencial La explicación correspondiente Y en torno A estas elecciones generales El CEGIP Amplía sus horarios De atención Para que de esta manera Todo ciudadano Pueda regularizar Su situación En cuanto a documentos En el marco De las elecciones generales De este año Víctor Hugo Rojas Nos cuenta más al respecto Buenos días Lo escuchamos Estás Fernando Amigos de todo el país Hemos llegado A una de las 76 oficinas Que tiene el CEGIP En todo el país Está acá En la avenida Sucre En la ciudad de La Paz A esta hora Ya se está dando La atención correspondiente A las personas Y bueno La noticia resaltante Es que hasta el 19 de octubre Se amplía la atención En las oficinas del CEGIP En todo el país De 8 a 2 de la tarde Sábados y domingos De manera continua Toda la semana Prácticamente de lunes a lunes Es que se va a tener La atención correspondiente Para la ciudadanía Esto por la época alta Siendo que se nos vienen Las elecciones generales El 20 de octubre Por lo tanto Hasta el 19 de este mes Se va a hacer Esta ampliación De sábado y domingo Y pues también Por lo que se vienen Las actividades de fin de año Sin duda Señor Desde qué hora Usted está acá Menos faltan Seis y media Seis y media ¿Ya le van a atender? ¿Qué es lo que le han dicho? Ya me voy a atender ¿Ya hay una oficina especial? Sí, ya Espera un rato más Me he dicho Muy bien Ahí está un poco de frío En la sede de gobierno Ha llovido Te lo voy a recalcar Fernando Amigos de todo el país Pero la gente está viniendo A pues sacar Lo que es la cédula De identidad A tramitar Este importante documento Que sirve para un sinfín De trámites Que se van desarrollando Hay otro grupo Que ya ha ingresado Para pues proceder Al inicio del trámite De la cédula de identidad Así que ya se está Prestando la atención A esta hora de la mañana En el CEGIP Y pues una vez más El apunte Sábado y domingo Hasta el 19 de octubre Se va a atender De 8 de la mañana A 2 de la tarde 76 oficinas a nivel nacional Y otras 28 oficinas móviles Activas Así lo han anunciado Bien, muchas gracias Por este informe Víctor Hugo Estaremos atentos Y muy buena información Para que la gente Tome en cuenta Si es que no tiene Su cédula de identidad Vigente para así Poder participar En las próximas elecciones Se amplía el horario Hasta el 19 de este mes Gracias No te crees tan importante Luna llena No sé si es esta canción Linda de semana chicos Anoche daba ganas De meter Gracias chicos Gracias Antonio Hola Esta semana Hijo tan lindo Mi guau No La perdición Pero no me hagas La cruz invertida Tiene que ser Pero de hecho Al chico Ahí está Besa ahora Besa Ay que hermosas Están detrás Mira que guapas Están divinas Saludos de Santa Cruz Bienvenido Héctor Estamos con un clima Agradable A pesar de que hay fuertes Vientos Valentina Cuidado con su vestido No no se preocupe Siempre estoy protegida Eso Oye chicas Que buena noticia Porque llovió Llovió En el departamento De Santa Cruz Que bien Que siga lloviendo Por el tema De poco Eso es lo que todos queremos ¿No? Para tratar de también La paz en los incendios forestales Venga C Fernández Hola amigos queridos Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal están? Está muy lindo Hola Uy Está muy lindo el clima aquí Me gusta este clima nubladito Como para abrazarse ahí ¿Sí? Ah Les comento que en La Paz Siempre hay que encontrar a alguien Hay que abrazar Sí, sí Les tengo que dar amor y cariño también Y recibirlo Hay que saber recibir cariño Nos vemos amor Nos vemos amigos en La Paz Porque en La Paz está haciendo frío Ha llovido desde anoche Y bueno Esperemos que ya estés en las lluvias Porque acá cuando llueve Hay riesgo Bueno Aquí en La Paz Y que ese llueve se vaya a otro Le mandamos a todo el país entonces Y le mandamos un beso con todo cariño Al regresar los datos exactos del tiempo Para todo el país Y con este apapacho Vamos a una pausa Vamos a un corte Y mi querido Richard Quiero dar un fuerte aplauso en Domain Porque ellos como siempre Como siempre cuando realizan estas campañas Tienen la visión de ayudar a alguien Y en esta oportunidad Es el caso de Don Modesto Que no es la única Pero vamos a mostrarles justamente A esta persona que ha sido beneficiada Con un tratamiento Y además una cirugía Una cirugía a través de un sistema láser Y Don Modesto ya se encuentra recuperado Después de esos molestos dolores El tema estético Él ha estado padeciendo esto de las varices durante varios años Y dice presente aquí estamos Y todo porque trabaja en ambulante Entonces imagínate Tiene que caminar todos los días Tiene que estar en pie Y eso realmente le ha causado algunas molestias Vamos a conocer su historia Grada por grada va subiendo este hombre Con mucha dificultad Tiene varices Llega así a la clínica en Domain Tiene la ilusión de que le puedan decir Que su problema Tiene solución Ahí sale el doctor Sánchez Especialista Me llamo Modesto Le dice mientras rápidamente le cuenta Cómo le duelen las piernas Casi derramando lágrimas Pide ayuda El doctor lo invita a pasar Hay que examinarlo La sorpresa es grande Él tiene heridas de hace décadas Si bien han sido tratadas El problema principal Son las varices Mientras Don Modesto cuenta lo difícil que es Trabajar de vendedor ambulante Se levanta muy temprano Y se va muy tarde Le duelen las piernas Pero quiere seguir luchando Por salir adelante En la lluvia En el frío En el sol Ya estoy quemadito la cara Ya todos tantos años Pero doy gracias a Dios Quiero vivir todavía Antes no quería vivir Por este problema que tenía Termina la revisión Hay buenas noticias para él En Domain Va a solucionar su problema Y de manera gratuita Vamos a hacer todo lo que haya que hacer Para que usted se mejore Y bueno Como habíamos pensado El tratamiento no va a tener ningún costo Doctor Que Dios le bendiga Listo Modesto Para mí sinceramente Doctor Es como hubiera sido mi familia Nosotros Don Modesto La verdad es que estamos contentos De poder ayudarlo De poderle ayudar Gracias Para que usted pues Siga en su trabajo Siga con la familia En la emoción Surge un nombre Antonia López Su vida Su vida Su esposa 44 años de casados Ella lo ha apoyado En lo más difícil Y ahora Le manda saludos Hay esposa Que se llama El esposor Mi vida Mamita linda Dios me ha escuchado Mi hijita El señor Me ha escuchado Don Modesto Un hombre muy activo Se va feliz Y regresará este jueves Para su operación Cambiamos vidas Al lado de esta clínica Solidaria Con los que menos tienen Dándole en este caso Una segunda oportunidad A este hombre Que no sabe Cómo más agradecer Tú te imaginarás Hace estos 50 años Trabajando como ambulante Tú bien lo decías Siempre de pie Caminando de aquí Para allá Haciendo las compras Exponiendo el producto El sol La lluvia Bueno Muchas cosas más Él está agradecido Con la vida Con Dios Y por supuesto Con los amigos De Novel Tú lo veías Por ejemplo Al inicio Un poco preocupado ¿Qué te puedo decir? Pero después ya Cuando le dan la buena noticia Ya empieza a cambiar todo Y eso es bueno Y de verdad Muchísimas gracias Una vez más A nuestros queridos amigos De Endoven A los doctores Que están ahí Amá Doctor Málaga Doctor Sánchez Todos los amigos Doctor Málaga Muchísimas gracias Un abrazo para ustedes Y a todo va a cambiar Todo va a cambiar Sí Como también puede cambiar el clima Pero queremos saber Cómo van a estar Las temperaturas Y el comportamiento De las mismas Vamos al informe del tiempo ¿Te parece? Valentina Hola, hola Hola Bolivia ¿Cómo están? Levántense con el pie derecho Que tengan un excelente día Héctor querido De nuevo ¡Qué bueno verte Manolito! Venga ese abrazo Eso es Todo bien ¿Todo bien? Qué felices Gracias por tener aquí Hola, hola Gracias igualmente Y extrañaba tu cocina Tus delicias Tus preparaciones Tus exquisiteces Tus desayunos Tus almuerzos Tus medias tardes Tus cenas ¿Sabes qué? Y de regalo de Héctor Trajo consigo además Todo nuevo ¿No? Todo nuevo Hoy estamos estrenando Licuadora Licuadora Platitos nuevos Tenemos mix Producción Yo realmente ¿Verdad? Sí, sí Bien, bien, bien Ya tendremos Vamos a hacer un desayuno saludable Ya que volvió Héctor Va a ser unos enrollados de lechuga Con atún Y de plato fuerte Nos vamos a consentir un poco Va a ser un pollo frito En salsa búfalo Una especialidad De mi restaurante Así que van a probar Chicos, ¿en el restaurante de Marlon? Sí Por favor ¿Quién fue el primero que te visitó el restaurante? Tú Bueno ¿El segundo? Eh, tú ¿Yo? Ay, qué lindo ¿El tercero? Héctor, el mismo día ¿Y el cuarto? Pues espero Ah, no Fue Pamela Pamela Espero que la cuarta, quinta persona sea van Y a ver cuándo sea una vueltita por ahí Esperemos que sea pronto Bueno Eso es lo que tenemos Un pollito con Decías con Que salsa búfalo La salsa picante Salsa búfalo es Picantita De toro Sí, es picante Es picante, dulce Es buenísimo ¿Por qué búfalo? O sea, porque O sea Se originó en la ciudad de Búfalo En Estados Unidos Ah Yo pensé que como es roja No ve Y el búfalo no puede ver rojo Por algo ahí No ve ¿No? No 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 sé Vamos a inventarnos No, por eso todo ¿No ves? Como dijeron los milenios Estos Ni ganado Millenials Eso Millenials Tengo mi ganado Me han dicho Yo no hijo No tengo ganado Les he dicho ¿A qué se refieren con ganado? ¿Ganado? Sí Largo de explicar Más tarde le vamos a contar Ya Por favor Bueno querido Manolito De verdad Muchísimas gracias Por acompañarnos Todas las mañanas Con tus desayunos exquisitos Hay más Acá en el día Maldita mi duda Día no trabajado Día no pagado Esa es la medida que se aplicaría para los galenos Médicos que decidieron parar en sus atenciones, en sus servicios Así lo ha anunciado la ministra del área, Gabriela Montaño Ya estamos en 45 días de paro prácticamente Sí, 45 días que los médicos están asumiendo esta medida de presión ¿Qué opinan al respecto de estas advertencias que ha realizado la ministra del área? Se lo vamos a consultar al doctor Milton González Coordinador Nacional de Telesalud A propósito también estaremos hablando en breve de este tema Doctor, buenos días Le saluda Bania Borja desde La Paz Martín, buenos días Buenos días Bania Sí, a propósito del tema Doctor, usted como representante además del Ministerio de Salud Se reconfirma aquello de que quien no trabaje no recibirá lo que se debe pagar por sus servicios Buenos días, sí, efectivamente eso es cierto, ¿no? Y además creo que eso es justo Una persona que no realiza su trabajo no debería percibir su sueldo Y eso es justo Usted estuvo en la última reunión que se realizó en Cochabamba Ahí se ingresó en una pausa, en una tregua ¿Hasta cuándo? Bueno, ustedes pueden ver en el audio y en el video que se les ha pasado Con que claramente ellos en el último día de diálogo Bueno, no en el último sino en la última reunión que tuvimos Pues claramente el doctor Viruez y el doctor Cruz Ellos manifiestan de que inmediatamente que nosotros les enviamos la propuesta Que ya habíamos trabajado en los puntos Por escrito Ellos tranquilamente podrían volver a la mesa de diálogo en no más de una a dos horas Y sin embargo, ustedes pueden ver en el audio y en el video Ellos lamentablemente no vuelven a la mesa de diálogo después de esas dos o tres horas Nuestra señora ministra y todo el equipo Nosotros estamos esperando que se pueda volver a la mesa de diálogo y negociación Y sin embargo, vemos muy extrañados que ellos tienen una invitación a las ocho de la noche Un ágape, una fiesta por el día de la conmemoración del médico Y no vuelven Entonces, extrañados, ¿no? Que lamentablemente ellos no puedan volver a pesar de que ellos se comprometieron Después de las dos horas que nos habían mencionado Bueno, pero son 45 días de perjuicio principalmente para el paciente Y aquí se deben asumir ya posiciones porque el perjudicado está siendo también el paciente Y al margen del problema sectorial, aquí la gente es la que está sufriendo, doctor Sí, pues lamentablemente hablábamos entre cámaras contigo Indicando que hay mucha gente que necesita hacer seguimiento de su patología Porque la emergencia te va a cubrir el tema de si está en riesgo tu vida Si tienes una patología en riesgo Pero aquellas personas que necesitan hacer su seguimiento de su patología crónica, cardíaca, hipertensiva El tema de la diabetes y demás cirugías programadas en la caja que mencionábamos Esa es la gente que está perjudicada Y no, no, no vamos a decir que es el total Sino ese 15, 20% es la que demanda que se vuelva a hacer las atenciones Porque ahí sí hay un riesgo de vida de los pacientes Bueno, en este momento la media depresión no solamente está en el paro Si no hay piquetes de huelga de hambre ¿Qué le dice usted a los médicos en representación del Ministerio de Salud? No puede pedir sensibilidad, que volvamos a la mesa de diálogo Hay propuestas, no solamente es de la dirigencia Sino hay que mencionar de que hay propuestas de la gente que está ahí De las bases, que tienen muy buenas propuestas Para que podamos sentarnos en la mesa de diálogo Y avanzar en los puntos que habíamos quedado ¿Podría abrirse una convocatoria oficial a través de usted? No, la señora ministra lo mencionó el día de ayer Que estamos en convocatoria abierta permanente En ningún momento nuestra señora ministra cerró el diálogo Sino más bien están en una postura de podernos sentar Y negociar y tener la mesa de diálogo Bueno, hasta ahora sin frutos, pero por cierto, Bania Así es, doctor González ¿Qué opinión le merece y qué análisis se ha realizado? Cuando se observa a uno de los principales dirigentes de los médicos En una actividad proselitista Hablando de política ¿Qué opinan al respecto de este tema? Bueno, pues que lamentablemente la actitud de ellos demuestra no más Que de pronto los pedidos que ellos tienen Pues no va relacionado a mejorar nuestra calidad de atención Sino más bien podríamos mencionar que tienen de pronto otro tipo de intencionalidad Ahora, estamos hablando concretamente del doctor Larrea Él ha señalado de que esta actividad la habría realizado meses anteriores Y ha sido viralizado este video Donde incluso la población ha criticado duramente La participación de este galeno en esta actividad proselitista El Consejo Nacional de Salud, el CONASA Ha determinado activar 30 días de paro médico Esto es insostenible ¿Qué le decimos a la gente, a la población? ¿Qué otras medidas se podrían asumir en contra de los galenos Que están realizando esta protesta? Por favor, doctor No, nosotros como principal medida no es en contra de ellos Sino más bien es en favor de nuestra población Nuestros hospitales móviles que actualmente están en el Chuckyago Marque De la Ciudad de La Paz Ya llevan más de 70 mil atenciones en estos días En Santa Cruz, en nuestros dos hospitales móviles En la CIDOP y en la Central Obrera Departamental Ya llevamos más de 30 mil atenciones Entonces, más bien nosotros estamos en beneficio de la población Y pues, lógicamente, y eso lo hablábamos también entre cámaras Persona que no cumple su función, que no cumple su trabajo No debería recibir su renumeración mensual ¿Qué pasa con las cirugías? Estas no se están desarrollando, doctor Hay denuncias de los pacientes en diferentes hospitales Ustedes hablan de un porcentaje de médicos que no estaría trabajando Sin embargo, los relatos de la población reflejan otra realidad No, sí, nosotros estamos haciendo un seguimiento diario De qué servicios, de qué centros de salud a nivel nacional Están acatando o no el paro Y tenemos claramente que un 85% de nuestros médicos Eso sí hay que felicitar y hay que lograr el trabajo Están trabajando de forma normal Pero ese 15% que está en la consulta externa Y lo que les dio un instante Lamentablemente está causando el no seguimiento De las patologías crónicas que estos nuestros pacientes Deberían estar recibiendo Y ahí está el gran problema De no recibir atención continua de su patología Y ahí sí podemos tener grandes problemas con estos nuestros pacientitos Doctor, para ir cerrando, por favor ¿Qué le decimos ahora a la gente? Ustedes están convocando al diálogo Sin embargo, los médicos han señalado De que no van a dialogar con la ministra de salud Quieren dialogar con el presidente Entonces, ¿qué solución podemos encontrar a tantos días de protesta? No, nuevamente les mencionaba Que el diálogo abierto Que la mencionó nuestra señora ministra Es de forma permanente En la que ellos inmediatamente definan Continuar con el diálogo Nosotros no estuviéramos volviéndonos a sentar Y creemos que esto es netamente técnico Y por la cual nuestra interlocutora Siempre va a ser la cabeza del sector Que es nuestra señora ministra Bueno, y hoy justamente la ministra va a estar en Cochabamba Doctor, porque se va a desarrollar un acto importante Vinculado con la actividad de telesalud Que ha logrado, me decía, más de un millón seiscientas mil atenciones en Bolivia Sí, bueno, me agrada mucho hacer tu pregunta Creo que al margen de todo esto Nosotros como Ministerio de Salud Continuamos con las actividades de forma normales Y esta es una de las actividades académicas científicas Que hoy estaríamos desarrollando Aquí en el Hotel Regina de Tiquipaya El primer congreso internacional Con más de ocho expositores internacionales Que estarán compartiendo experiencias de telemedicina en sus países Y nosotros también estaremos compartiendo nuestras experiencias de telemedicina y telesalud Desde nuestro país con ellos Entonces estaremos tres días compartiendo El primer congreso internacional de telemedicina aquí en Bolivia Bueno, y en medio de ello también, Bania Tendremos que buscar la información relacionada con este conflicto Para ver lo que se genera en torno al paro médico Y las iniciativas de huelga de hambre en todo el país Agradecemos al doctor González También a ti Martín Y hacemos un llamado a todos los médicos A que por favor declinen con sus medidas de presión Porque se está perjudicando a la población Por otro lado, hacemos un llamado también al gobierno Para que dé estos escenarios, estos espacios Y buscar otras alternativas Para que de una vez por todas Sentable el diálogo y se llegue a una solución Por este tema que ya lleva 45 días Gracias Martín Gracias al señor González Vamos a revisar otro tema Siete de la mañana con siete minutos Y en esta oportunidad, Richard, hablando específicamente De lo que nos lleva a tomar recaudos Cuando alguien va a ingresar a nuestro hogar Alguien desconocido Claro, lo que pasa es que mucha gente dice Bueno, tengo problemas técnicos Por ejemplo, en una computadora O necesito de un plomero O de un técnico que venga a arreglar el microondas El refrigerador Buscamos a veces en las redes En el periódico Llamamos, viene alguien Sí, incluso hasta con un credencial Pero ingresa a tu domicilio Y tú no sabes a quién estás dejando entrar A tu casa Que puede realizar un estudio De lo que tú tienes en tu casa O mientras haces la reparación Aparente reparación De algún electrodoméstico Para darles un ejemplo O una computadora Puntualmente para hablar de este caso Te puede sustraer algunas cosas Ahora, si mucha gente dice No, pero venía el técnico Está ahí el técnico Y una sola persona lo recibe No, pero está ahí arreglando Y le deja solo Y lo deja solo Entonces, no es que querramos desconfiar Porque existe, obviamente Gente de prueba Que llega a tu casa Y que comienza a arreglar Lo que está dañado Exacto, claro Pero Hay casos y casos Hay casos y casos Hay casos y casos, querido Richard Con el que vamos a ver A continuación Mucho cuidado Con la gente Que ingresa a su domicilio Apelando a que es un especialista Para poder dar a su solución A alguna situación Incómoda Que usted tiene en casa Vea esta historia El ciudadano peruano De 54 años Tocaba los timbres De diferentes viviendas Y hacía creer Que un familiar Lo enviaba a esto Para recoger la computadora A lo que un menor Habría sido víctima del hombre A quien sin saber Le entregó su equipo El mismo Que en la zona De Villa Salomé Habría ingresado A un domicilio Aprovechando La presencia Solamente de un menor De 13 años Refriendo De que él estaba Viniendo De parte de su padre A recoger una laptop El niño obviamente Ante el convencimiento Que refiere este súbdito Peruano Hace entrega De la laptop Que tenía en su poder Sin embargo Él llama El menor llama A su padre Para informar De que ya había entregado La laptop Se desconoce Si este hombre Realizó similares robos En otras casas El hecho Está calificado Como hurto De laptop Y principalmente Ya se encuentra En conocimiento Del ministerio público Para la audiencia De medidas cautelares El hombre No tiene antecedentes Penales en el país Pero aún es sujeto De investigación Puesto para determinar Si en su país Cuenta con antecedentes Penales Por robo U otros delitos mayores Al tomar recaudos Nadie puede llegar A su casa Tocarle el timbre Y decirle Vengo de parte De fulanito Fulanita De parte De la tía O del primo Hay que censurarse Por favor Hay que censurarse Muy bien Para evitar después Los problemas Hoy en día Desconfío de todos En serio Desconfío de todos Y hace rato Comienza a A hacer llamadas ¿Quién mandó? ¿Cómo es la cosa? Ah sí, muy bien Estamos censurados Recién Vamos a hablar Del tema De los compatriotas Venezolanos Que llegan a Bolivia Muchos de ellos Están por las calles De la ciudad De La Paz En diferentes ciudades Del país Y a veces Están ofreciendo Algún producto Ellos necesitan Sobrevivir Necesitan ingresos Evidentemente Sabemos la crítica A la situación Por la que está Trajando Venezuela Por supuesto Y ellos quieren Tener un ingreso Económico Y está bien Que lo hagan Tienen todo el derecho Por supuesto Yo te vendo Este bolígrafo Te vendo Esto Bien Pero tenga mucho cuidado ¿Qué pasa cuando Tú no quieres comprar Algún Algún Al producto Algún Un servicio En muchos casos Hemos visto Como hay muchos Pero muchos Venezolanos Muchos hermanos Venezolanos Que tratan De tener Un ingreso Económico Lo habíamos mencionado Hay otros que te presionan ¿No? Y ese es el problema Inclusive Tratando de apelar Hasta a la violencia Para que tú puedas Consumirles algo Que es lo que ha pasado Justamente ahora Donde Tres Venezuela Los agredieron A un hombre Porque este no les compró Los dulces Que le estaban ofreciendo Ahora Obviamente Entendemos la desesperación Que tienen Pero esto no se justifica Y es por eso Que las autoridades Han tenido que tomar Las medidas que corresponden Como sería en este país O en cualquier otro Cuando tú ves Un acto de violencia Correctamente Exactamente No es porque sean De un país U otro país Se trata de El acto mismo Y la presión Que ejercían con violencia Para que tú puedas Consumir Un producto determinado Vea Tres ciudadanos Venezolanos Dentro de ellos Un menor de 17 años Golpearon a un ciudadano Boliviano Porque este se negó A comprarles dulces En primera instancia Se dio a conocer Que el menor Pretendió robar La mochila del hombre Que hacía su paso Por el Prado Paseño Que es la avenida Mariscal Santa Cruz Es básicamente A la altura A lo que es La ladería Dumbo Según El denunciante Relata que estaría Transitando por este lugar Que había sido Agredido Por tres personas De nacionales Venezolana Son dos adultos Y un menor De 17 años En este momento Me corresponde Informar Aún la división Menores Y también propiedades De la fuerza Anticrimen Realizan las averiguaciones Para determinar La situación legal De los tres ciudadanos Ya se ha puesto En conocimiento De fiscal de turno Quienes realizaron Las primeras actuaciones Procesales Se ha hecho El registro Deligo De derecho Estamos en el Verificativo De las cámaras De monitoreo Asimismo El acto Procesal De la declaración De igual manera Se ha realizado Donde se coge Al derecho Con su residencia Son varios los casos Que la división Propiedades recibe Esto por el delito De robo Con la característica En común De que gran parte De ellos Son de ciudadanos Venezolanos Bienvenida a Bolivia A nuestro desayuno Delicioso Saludable Del día de hoy Nuestro desayuno En tan solo Cinco minutos Qué buena está la música Qué buena está la fiesta Y qué bueno está el desayuno Y qué buena estoy yo ¿Ah? ¿No? Se la salaba a ella Aquí Vamos Comenzamos Tenemos ingredientes En mesa Cronómetro En pantalla Tres, dos, uno Vamos Comencemos Vamos a comenzar Con nuestro juguito Ya pera, manzana Nada más El día de hoy Va a ser un jugo Bastante sencillito Ay, qué bonito Este licuador Gracias Me consiente Mucho Mucho ruido ¿No? Yo he llegado Y mira Se lo traje Nueva Llegaron todas las bolas ¡Ah! Y la licuadora ¿Qué nos hace? ¡Ruido! No tan ¿No? Mientras tanto ¿Qué vamos a hacer? Tenemos Atún Vamos a colocar Un poco de mayonesa Para darle una corte Un graso Tiene cara de cambio Incluso, ¿no? Sí Parece peta Y vamos a colocar Maizitos, ¿ya? O choclitos en lata O maíz amarillo Entonces Vamos mezclando Vamos a hacer con calma Que este es un desayuno Súper rápido Las verduras que tengamos En casa Podemos incorporarlas Dentro de este enrolladito Manolito Dime algo ¿Qué debemos hacer Para que la lechuga No se marque Ya, primero Que tenerla Si tenemos mucha lechuga Colocarla en agua Ese es un proceso Cual las personas Han notado Los agricultores Que se llaman Hidroponía No, estoy viendo Májese guagua Con juguete nuevo Estoy viendo La calidad De la lechuga Estoy viendo Todos los hombres Si ustedes no tienen Algún equipo Me vas a disculpar Son los primeros días Porque luego Lo dejan ahí Entonces les decía Con la lechuga Lechuga hidropónica Colocarla en agua Ya, un poco de agua Va a hacer que no se marchite Con tanta facilidad Y cambiar constantemente Eso Ya Listo Nuestro juguito Ya está Vamos a ir colocando Atún Con el maíz Ah, no, otra vez Porque yo ya estoy sorda Soy de la cuarta edad ¿Qué has dicho de la lechuga? Colocar en agua ¿Nada más? Nada más No es necesario Colocar absolutamente en agua Esto es para que no se marchite Exacto Entonces, ¿qué hacemos? Papel aluminio Damos la primera vueltita No quiero que esto sea muy grueso Ya, vamos a la primera Vamos con la segunda Doblamos un poquito Exacto Y vamos a enrollar ¿De verdad? Terminamos de enrollar ¿Y qué vamos a hacer? Miren por acá Envolvemos completo Nuestro rollito Completito, completito Esto es un buen desayuno Una buena merienda Para los chicos que van al colegio Cuando ya estamos por cerrar ¿Qué hacemos? Doblamos al centro Y envolvemos Tenemos uno Y vamos a hacer un hito más Miren, trazar Muy bien ¿Qué te parece? Vamos a poner un poquito más de mayonesa Más mayonesa Sí, sí, sí Miren, ¿no? ¿Y la dieta? ¿Ya? ¿En la dieta para cuándo? ¡Milagro! Vamos a poner un poco más No, pero está más flaco este chico Está mucho más flaco Mira, ¿qué ha pasado? No, pues, pero me voy que es Mira, yo también Una cama más de lechuga Una camita más de lechuga Vamos a ir cruzando Lo que te hablaba, Bani Esta es una lechuga hidropónica No toca tierra Ya crece a partir de flujos de agua Con sales minerales Mucho más O sea, no es que sea más sano Sino es más limpio Muy bien Ya Ojo, si no tenemos esta lechuga ¿Cómo tenemos que desinfectar la lechuga? Olvídense del DG6, DG7 Entonces, entonces, déjelas El otro lado DG8 Vamos a utilizar agua con vinagre Hacerla remojar el agua con vinagre Deje todo a un lado Deje todo a un lado Que eso no está bien ¿Qué es lo que me ibas a decir? Lavandina Yo te decía No, no soy de la... ¿Qué quiere? El atún Por eso te digo Recomiendas Pero es mejor no hacerlo No colocar Suficiente con un poco de vinagre y sal Si gusta Deja remojar la lechuga ¿Para qué? Para eliminar cualquier... Buena madre te diré ahora Tú soy cabal, mira Puede ser buena madre O puede ser buena para servir Los chicos Hay muchos Hay muchos que por primera vez Van a ejercer su voto El próximo 20 de octubre Y en seguida les vamos a enseñar O para quienes quieren saber Cuál es el procedimiento No, no, no siempre Para los que van a hacerlo Por primera vez Si es que hay algunas modificaciones ¿Cómo lo van a hacer? Estamos preparando ahora Un simulacro ¿Ustedes se acuerdan Cuando han emitido por primera vez su voto? Yo sí Y estaba muy nerviosa No sabía que... Yo fui presidente de mi mesa Fui jurado electoral Eso va Y a las 4 en punto Cerré mi mesa Y nadie más votó 25 personas a partir Tenemos que ir puntuales Claro, está bien, está bien Y vamos a hacer partida Pero creo que ahora Deben... Ah, listo es Eso, yo no No, solamente vamos a partir Yo no me acuerdo Cuando he votado por primera vez No hay la gran cosa Solamente partimos Nuestros enrolladitos Como les digo Esta es una muy buena merienda Para los chicos Para que la lleven al colegio No se les va a marchitar No va a pasar nada Y van a tener un buen aporte Vitamínico en realidad Lo que me gusta Es que no se utiliza tortilla Exacto Con esto de las infecciones Y demás que está pasando 5, 4, 3, 2, 1 Y vamos a hacer un encanto Señoras y señores Decimos entonces Que hemos preparado Nuestro exquisito Sabroso Sustancioso desayuno En... 5 minutos ¿Quién nos va a hacer el honor De probar, por favor? Yo Poñito frito Poñito con... Salsa búfalo Muy bien Salsa picante Muy bien ¿Y tú no te acuerdas nunca Cómo votaste la primera vez? ¿No? Nunca No te acuerdas Porque antes del 52 Las mujeres no votaban Sí, pues ¿No? ¿Cómo te vas a acordar? No me acuerdo Pero me gusta vos que sepas eso Me gusta Me gusta que nos estemos tuteando Richita, ¿no? Vamos Miren, tengo una sorpresita Quiero hacer una encuesta Quiero saber Qué vamos a cocinar El día de mañana En las redes sociales Hay dos opciones Un sondeíto Un sondeíto Claro, como estamos en época electoral Claro Una hamburguesa de lenteja Una hamburguesa vegetariana O una hamburguesa de res Yo creo El día de sí de... El día de sí de... ¿Les parece? Sí, perfecto Yo voy por la de lenteja La de lenteja A ver, yo voy a hacer una cosa A ver, vos vas a ser candidato Por la hamburguesa de lenteja Y quién quieres ser la... Y vos por la de carne ¿Qué ofreces al público, Richard? Bueno, primero Muchos nutrientes Necesitamos... Lentejas 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 Proteínas Para que la gente No sea tan... Lentejas Sobre todo proteínas Es más sano, ¿no? La lenteja Y qué rico que es disfrutar de un hamburguesita de lenteja, ¿no? Se démos la palabra Señor, señor, usted que nos está sintonizando todas las mañanas Yo quiero proponerle, ofrecerle Quiero darle en esta campaña electoral Un poco de nuestra hamburguesa Carne de res ¿Qué le va a aportar la carne de res? Proteína La proteína es muy buena para qué Pero usted que hace ejercicio Gimnasio todos los días Para quien usted de pronto quiere subir quizás un poquito de peso También puede hacerlo Le voy a ofrecer papitas fritas Le voy a decir, ¿qué más? Lechuga, tomate, cebolla Todo lo que a usted le guste Grande, pequeña Dos, tres, cuatro Lo voy a hacer Y si usted me consume en este momento la hamburguesita de lenteja Yo le regalo un vasito de jugo más Tiene como adición para todos ustedes, sí Porque todos votamos por la lenteja Sí, 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 sí Está de moda eso de chachotas Y qué cosas más Todo eso, bueno Así que vamos a ver Y el tipo de jugo yo le ofrezco recargable A ver, ¿cómo tiene que proceder? Vamos a ver la página para que usted pueda participar Solo tiene que colocar like a la fotografía Ahí está Esta es la fotografía de lenteja La hamburguesa de lenteja De Richita O esta es la de res Claro que aquí tiene las papas fritas y demás Pero bueno, veremos qué dice la gente, ¿no? La gente pone like y así vamos a saber quién gana ¿Quién ganará? ¿Quién va a ganar? ¿No comienza el sondeo? A ver Hay un empate técnico de momento Hay un empate técnico de momento Empate, no, no es técnico Dos, dos Dos, dos Dos, dos Ah, ya, es un empate legal entonces Empate legal Bueno, terminamos nuestro desayuno Terminamos Pasa adelante pollito con salsita búfalón No se muevan a la revista al día Tiene más Hemos mencionado con los chicos en nuestro sector de la cocina Quedan pocos días para las elecciones Y lo importante de todo es que existe gente que votará por primera vez ¿Cuál es el mecanismo? Quienes se encargan dentro de la mesa electoral De llevar adelante este proceso Preste atención porque tenemos invitados especiales María, ¿Quién nos acompaña? Así es, estamos con la doctora Marianela Rebollo Vocal del Tribunal Electoral Departamental de la Paz Y con el equipo electoral Chicos, saludamos por favor ¿Cómo están? Buenos días Bienvenidos Buenos días, bienvenidos Esta gente está trabajando de hace varios días preparando todo ¿Qué tal? Estamos ya en los últimos días Sí, justamente Primero saludar a todos ustedes Agradecer por esta invitación que nos hacen para socializar Queremos decirles que bueno En estos momentos hay una actividad muy intensa En el Tribunal Electoral Departamental de la Paz Así como en todos los tribunales a nivel de todo el país Después de haberse hecho el sorteo de jurados El 20 de septiembre Un mes antes de las elecciones Tenemos ya prácticamente los jurados electorales Que están siendo, han sido notificados Y están siendo notificados todavía aún algunos Que por ahí no han aparecido Y tenemos ya prácticamente acá jurados electorales Un simulacro de prácticamente cuántos han asistido a esta mesa Supongamos que esta es una mesa Doctor, a ver, le hemos explicado a la gente Claro Aquí tenemos al presidente, ¿no? Bueno, tenemos Pedro ¿Qué más tiene este grupo de...? Tenemos a la secretaria Saida Y tenemos a los vocales Los vocales están por allá Ahí están ¿Cuántos vocales tiene que tener la...? Bueno, normalmente Mínimo Son seis personas que se sortean Ya Seis personas Y en esta ocasión digamos que han asistido solamente cuatro Funciones de vocal secretario Y de presidente secretario vocal ¿Qué funciones tienen? Bueno, cada uno El presidente de mesa prácticamente es el que está a cargo De recepcionar la maleta electoral Que la notaria electoral Venga notaria Va a venir Venga notaria Aquí está A cinco de la mañana prácticamente ya La notaria hace entrega Al presidente ¿Qué pasa si no vino el presidente? Ah, bueno, si está, digamos, la secretaria Y están las otras personas ¿No? Los jurados electorales Entre ellos se sortean ¿Quién va a ser...? Eligen presidente, secretario y vocal Doctora, una consulta ¿Cuántas personas tienen que existir por mesa? ¿Lo mínimo? Tres Tres personas Tres personas En el caso de que una... En el caso, por ejemplo, tengo entendido de que solo existan dos La persona que asume la función Es la primera que va a emitir su voto ¿Verdad? Sí Pero con dos personas no se abre todavía la mesa Entonces, si no han llegado Se espera un tiempo prudente Y si no, que de todas las personas que van a votar Que están ya mirando lo que acontece Se elige a cualquier persona Y se les solicita que haga de jurado Porque con tres personas debe abrirse la mesa No se olviden que son seis que se sortean Por lo tanto, seis deberían estar acá Se recibe entonces en la maleta electoral Se verifica todo lo que tenga Y qué es lo que debe tener Y eso es lo que tiene Acá está Justamente ya para acelerar las cosas ¿No? El tiempo es corto en televisión Y hemos sacado todo lo que tiene la maleta electoral Acá vemos nosotros Lo principal tenemos las papeletas Tenemos el acta que es fundamental ¿No? Que allá la tenemos en grande también Tenemos las listas de ciudadanos habilitados Tenemos acá prácticamente listas de ciudadanos inhabilitados Los certificados de sufragio Tenemos además la hoja de trabajo Hojas de trabajo ¿No? Tenemos los sobres Los sobres Tres sobres El más importante El plateado Donde va a ingresar prácticamente el acta ¿No? El acta que tiene Esto es bien importante ¿No? A ver A ver Porque todos los resultados De lo que vaya a acontecer Durante la jornada electoral Que son ocho horas Se va a transcribir en este acta Primero Cuando llegan los Prácticamente Si no me equivoco Perdón que la interrumpa Es la que tenemos acá En la parte posterior Podemos dar un poquito de espacio A nuestra vocal Eso muy bien Esto se va a aproximar Para que por favor Podamos ver Ahí está un periodo Vamos explicando Doctora me decía Decíamos que el acta Prácticamente es el documento Más importante En cuanto se Ya se instala Digamos Se eligen El presidente Secretario Vocal Que son los tres Que van a actuar Durante toda la jornada Electoral Tienen que registrar Los nombres Lo principal Del jurado electoral Sus cédulas de identidad Tienen que registrar Los nombres De los delegados De los partidos políticos Ustedes saben Que son nueve Nueve organizaciones políticas Tienen que estar los nueve O no siempre No siempre No siempre Los que estén Manzanita y frutillita En este caso Exactamente Muy bien Ahí está Muy bien Entonces Ellos tienen que colocar También acá Se coloca su nombre Y lo que es Su cédula de identidad Entonces esto se deja Se custodia muy bien Esto por si acaso Tiene doce copias Al momento de que termina Ya la jornada electoral Se hace el escrutinio El conteo de votos Ahí están las hojas de trabajo Donde van a ir colocando Organización por organización Cuántos votos válidos Nulos Blancos Doctora Comencemos entonces Con el simulacro A ver ¿Dónde van las personas Que van a votar Que se pongan en fila Por favor Como corresponde Ahí está Estamos realizando Un simulacro De cómo usted Va a emitir su voto En los próximos veinte Lo que dieron Ocho de la mañana Porque ocho empieza ¿No es cierto? Ocho empiezas Es los más puntuales Muy bien Deshebraron tempranito Y se fueron a votar Perfecto Muy bien Si tiene alguna duda Dígalo Perfecto Pregúntela No Los primeros que van a votar Son los jurados Sí Ah Los primeros van a votar Los jurados Sí En este caso Tenemos al presidente Que por esta vez Antes de votar Se va a sacar Su investidura De presidente Bien Entonces La secretaria Va a ser Asume De presidente Y él va a ejercer Y él va a ejercer Yo yo quiero Ejercir Bien Muy bien Lo primero que se tiene que saber Es que se Se tiene que Portar El principal documento La cédula de identidad ¿Y eso no se vota? ¿O podemos llevar otro documento? No No se vota ¿Qué pasa si el 18 El 19 de octubre Me roban la billetera Sí, me roban la billetera O no me di cuenta Y mi carnet ya Caducó Bueno Si le robaron la billetera Y no tiene la cédula Lásicamente no puede votar No vota ¿Y si caducó un día antes O días antes? Si ha caducado Tiene un año Prácticamente Todavía para votar ¿No? La terapia Hice una cola Muy bien Un par de días De tres horas Pensando en eso Bueno Está bien Pero vi que es claro eso Porque muchas veces Había unas colas tremendas Bueno Vamos a la acción Por favor Bueno Vamos Señor presidente ¿Cómo está? ¿Hay un servicio? Perfecto Sí Es igualito Miren ahí El rostro es la misma Exactamente igual Es él No hay duda Muy bien Es él No hay duda No cabe duda Muy bien Muy bien Verificamos si está El ciudadano habilitado En la lista Índice de habilitados ¿No? ¿Considimos? Coincidimos Sí Está habilitado Muy bien Entonces el elector Procede a firmar Y estampar su huella dactilar Sí Mejor por su huella dactilar Pregunta doctora Doctora Mucha gente O se ha visto por lo menos En las anteriores elecciones Que ha decidido tomarle una fotografía A su voto ¿Eso se puede hacer? ¿No se puede hacer? No Definitivamente no ¿Es un delito? Hay todo un procedimiento Que se tiene que seguir Y definitivamente El voto es secreto ¿No? Exactamente O sea no se puede permitir ¿Se va a sancionar a una persona Que se identifique Que tenga su fotografía Por ejemplo en Facebook? Que la haya subido No Pero si eso Eso es una falta electoral Es decir No podrían ingresar con celulares Por ejemplo Emitir su votación Definitivamente Definitivamente O si los tienen Definitivamente Los tendrán Desguardados Pero no pueden sacar una fotografía No pueden No pueden Buena aclaración Van a haber sanciones Luego El presidente Muestra la papeleta De las puntas Por favor Permítame aquí la voy a abrir Claro que sí De los extremos superiores Muy bien Ok Perfecto Así Y papeleta Muy bien Y dice papeleta Papeleta en blanco Muy bien Ahí está Muy bien Gracias Le enseña al elector ¿Cómo doblar? Ahí tiene ¿Qué? Lo dobla Le enseña ¿Cómo doblar? Ahí está La papeleta Perfecto Y mientras tanto Pasará Y acá son fieles vigilantes Les digo A los delegados políticos Pase Pase Esa ya la vocal Todos colaboran Ahí están los vocales En este momento Se va a hacer La votación correspondiente Listo Se eligió Blanco como quiera Y va directamente A la mesa ¿No? Sí Una cosa que Una cosa que hay que remarcar Lo que decía acá Nuestra compañera periodista De pronto Los delegados De los partidos políticos ¿No? Antes de que Cuando se instala la mesa Prácticamente En cada papeleta Han firmado En el reverso ¿No? Le han dado fe A la papeleta De que esas son las que Van a estar En la En el áfora ¿No? Perfecto Muy bien Entonces Hay un rol Que también juegan Los delegados De los partidos En alguna oportunidad Estoy a parir Finalizando Perdón Dentro de la papeleta Se tuvo un conflicto Cuando en la parte Posterior se firmaba Resulta que el bolígrafo Fuera tan fuerte Que marcaba la parte Principal ¿Eso anula la papeleta O no? No Normalmente Si fuera con marcador Sí se puede remarcar Pero el bolígrafo Las papeletas Tienen una consistencia Fuerte Entonces No pasa El ciudadano El ciudadano Está esperando Para emitir su voto Vamos Listo Muy bien Listo Vuelve Vuelve Firma Recibe su Bien Tiene que firmar Acá por favor El presidente Es el que firma Coloca su huella dactilar Y coloca la huella Muy bien Y entrega junto Con su documento De identidad Y ahí iremos guiando Como se hace la última parte Bueno queremos agradecer a todos Por estar con nosotros De esta manera Estamos dándoles a todos ustedes Un panorama Un patriarcado De lo que va a ocurrir El próximo 20 de octubre Esperemos que sea una fiesta democrática Para todos los bolivianos ¿Sí? Bueno agradecerles a ustedes Y comentarles Que estos simulacros Los estamos realizando En diferentes eventos Talleres Que se están realizando Tanto en el área urbana Como en el área rural Es importante ¿No? Hay que socializar esto Gracias a todo el equipo electoral Que nos ha visitado hoy Gracias doctora por su visita Y así debe usted Emitir su voto Cerramos este espacio Y vamos hasta Cochabamba Porque nos encontramos en Martín En todo caso Se encuentra en el velorio De este voluntario Que ha perdido la vida Después de caer en un barranco Cuando estaba intentando sofocar Las llamas En el parque Tunari Martín ¿Cuál es la información? Por favor Hoy se entierra Este voluntario Correcto A las 3.30 de la tarde Según nos han informado Sus familiares Enterrarán a Ernesto O Nina Lo están velando Desde ayer Por la tarde En su domicilio Ese es el deseo De los papás Con quienes me encuentro A quienes les agradezco Por estos minutos Le damos el pésame De la revolución Señor Ernesto Usted tiene un pedido A las autoridades Que es lo que Básicamente Le deja como legado También su hijo ¿No? Sí, muchas gracias Buen día Sí Pedirle A todas las autoridades Que se preocupen Por todos los voluntarios Por lo menos Que den una parte Una parte O un porcentaje De un presupuesto Que pudieran darle Más que todo Pido un seguro Para todos los voluntarios También Que les doten Que les den De herramientas De equipo Para que puedan Apagar esos incendios Ellos tienen que En otras partes Van sin nada Directamente Como estarían Yéndose a morir Que les doten Se reitero Material Equipo Equipo adecuado Para que puedan Hacer su trabajo Ellos tienen la voluntad Pero no tienen El suficiente equipo El instrumento Para poder Apagar o sufocar Señora entiendo Que Ernesto Era muy dedicado A esta actividad De ser voluntario ¿No? Sí, muy buenos días A Cochabamba Y a Bolivia Les agradezco Por habernos acompañado Ayer En el velorio De mi hijo A todas las personas Que han asistido Al velorio Me siento satisfecha Me han acompañado Gracias Les agradezco Bueno, muchas gracias Muchas gracias a ambos Por sus palabras Por permitirnos Estar en este momento Íntimo también Y bueno, así Mucha gente Ha llegado ayer Autoridades También Diferentes instituciones Que se han sentido Solidarias Con la familia De Ernesto Después de lo que Ha ocurrido En estos días En los cuales Además Estamos sufriendo Este incendio Que continúa Durante esta jornada Paña Él era estudiante De informática Tan solo tenía Veinticuatro años Y tenía el sueño De ser un oficial De policía Ahora ha sido Ascendido Así han llamado Sus amigos Ahora él es Un brigadier Ese denominativo Le han colocado Después de su heroica Hazaña En el parque Tunari Gracias por la información Querido Martín Es lamentable Lo que está ocurriendo A raíz de los incendios Este es su espacio Pregunta al abogado Y hoy vamos a Plantearle nuevamente El tema El estupro ¿Qué sanciones hay Para aquellas personas Que cometan este delito? Y nuestra consulta Decía así Vamos a ver por favor Señor director Para que la gente Vaya analizando ya Desde sus hogares El enamoramiento El engaño La seducción Derivada en el estupro Uno de los delitos Más cometidos Y menos denunciados Y los adolescentes Son los más vulnerables ¿Cómo actuar legalmente? Ahí estaba la consulta Envía tus inquietudes Y los comentarios En este post Y ha habido personas Que han hecho algunas Preguntas interesantes Y saludamos nuevamente La doctora María René Ramírez Especialista en el tema Doctora buenos días Bienvenida Gracias por la invitación Empecemos por favor Tengo acá una De las consultas Que vamos a elegir Abigail Choquevela Dice Yo convivo con una persona Mayor que yo ¿Qué puedo hacer Para que las leyes No nos molesten Señala ella? ¿Qué se puede hacer En este caso Si es un delito? Lamentablemente La consultante No nos dice exactamente Su edad No sabemos Desde cuándo Pero de cualquier modo Hay que decir De la manera más Categórica Que si está Entre las edades De 15 años Y 17 años La persona Que con la que convive Está cometiendo El delito de estupro Otra consulta Dina Ana Dice Si la niña tiene 14 años Y su novio 18 años ¿Es un delito o no? 18 años Él es mayor de edad Él es mayor 18 años Sí, claro Ella tiene 14 años Mayores de 14 años Podríamos decir Que se puede configurar Otro tipo de delito Quizás ¿Por qué? Porque En este caso No estamos No nos han dicho tampoco Si hay relaciones Sexuales Supuestamente Consentidas Por la menor Muy bien Verónica Lavadez Dice El tema es que la ley Protege solo A los menores Pero muchos adultos Son engañados En la edad Cuando salen Con algunas muchachas Les dicen que son Mayores de edad ¿Qué pasa si ellas Mintieron? Bueno Hay que recordar Que este delito Como decíamos ayer La comete La persona Que con engaños Seduciendo Mantiene O logra mantener Relaciones Sexuales Con Personas De entre 15 A 17 A 17 Años ¿No? Si Hay un cierto Tipo de Engaño Entre comillas Deberíamos ver Que es respecto A la edad ¿No? Cuando el delito En realidad Se trata De la seducción Que hace El autor A la víctima Que este No sería El caso Específico Reinaldo Rojas Dice Disculpe doctora ¿Qué pasa si la menor Queda embarazada? ¿Quién tiene que pedir La asistencia? ¿Ella o sus padres? Bueno Este es un Una de las Consecuencias Típicas Llamaríamos así De De la comisión De estos delitos De este delito En particular Por supuesto Que la La madre O la futura madre Es menor de edad Y a ella La está representando En los actos De la vida civil Sus padres O el padre Que tenga La tenencia En fin Entonces La demanda De asistencia familiar Tiene que ser Efectuada Por sus padres O tutores ¿Se agrava más Si es que hay embarazo? Para la persona adulta Por supuesto Que sí Bueno Vanessa Loaiza Dice ¿Qué pasa si de verdad Ambas personas Están enamoradas? Igual sigue siendo un delito Sigue siendo un delito Pero sobre todo Para el Bueno No sabemos tampoco aquí Quién es el que seduce ¿No? Pero si de eso Lograr O sea Llevar a cabo El enamoramiento Sigue siendo un delito ¿Cuántos años de cárcel Hay para las personas Que cometen estuplo? En primera instancia De tres a seis años ¿No? Pero Estas situaciones Se pueden agravar Hasta en cinco años Cuando sobre todo Son mayores de edad Los que Mucho mayores Hay una situación de edad Mucho mayor Cuando hay cierta relación De poder Es el caso por ejemplo De dependencia inclusive Casos que se dan Entre alumnos Alumnas O profesores y profesoras Patricia Ticona Dice Consulta Yo conozco un caso De este Tengo una vecina Les hablo de un lugar Alejado exactamente De un centro minero Donde una chica De quince años Tuvo que convivir Con una persona De cuarenta años Y su madre La madre de la chica No hizo nada Más al contrario Cuando la chica Apareció embarazada La madre Le hizo convivir Además el hombre Tenía su familia Tiene hijos Casi de la misma edad De la muchacha Incluso mayores De la que ahora Es su mujer Y también le obliga A hacerse cargo De sus hijos Que tuvo con otra pareja En este caso ¿Qué se debería hacer O dónde se denuncia? Terrible sería este caso Este caso Es también Lamentablemente Un caso Que se repite Muchas veces Al ser Los seductores Los llamaremos así En realidad Los Que cometen Este delito Mayores de edad Suelen tener Sus Familias Sus hogares Supuestamente Bien establecidos Y tienen Esta otra No diremos Pareja Porque yo considero Que la pareja Es de dos No de más personas Una de las consecuencias Decíamos ayer Es el embarazo Justamente Entonces Ella Puede O cualquier otra persona Estos son delitos De orden público Puede hacer efectiva La denuncia En la FELCV ¿Puede haber cárcel Para los padres también? Puede haber Claro que sí Por supuesto que sí Sus teléfonos Su dirección doctora Por favor Para que la gente la busque Bueno me pueden encontrar En el Whatsapp 720-27-427 O en el edificio Shopping Norte Oficina 802 Del piso 8 Hemos conversado Con la doctora María René Ramírez Abogada Se lista en el tema En estupro Sanciones También acciones legales Que podríamos iniciar En su espacio Pregunta al abogado Tenemos más en el día Ha llegado el momento de informarnos Sobre todo lo que sucede En el ámbito político En nuestro espacio Bolivia decide Sí Fernando Porque estamos a 18 días De que se lleven adelante Las elecciones en nuestro país Y anoche En Bolivia decide Estuvo presente El vocal del Tribunal Supremo Electoral Antonio Costas Quien explicó acerca del mecanismo De cómo se llevarán adelante Estas elecciones Escuchemos con atención El proceso electoral Está marchando de manera adecuada Prácticamente el material Ha sido distribuido A los tribunales electorales Departamentales Y también está concluyéndose El envío De este material electoral Al extranjero El día de ayer Estuve haciendo una visita A DHL Vimos todo el proceso Son los controles de calidad Que se llevan adelante Así que estamos muy satisfechos Porque imagínese usted Es una logística compleja Son más de 1500 maletas Las que estamos enviando Al extranjero Tienen que llegar A destino cierto No pueden perderse Por los plazos mismos Que están Así que agradecer Más bien a estas instituciones Como la Cancillería Y la Policía Boliviana Y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico Que están coadyuvando Con este trabajo Inicialmente está programado Que la Sala Plena Anuncie los datos A las 19.30 Seguramente haremos Un segundo comunicado Sobre las 9.30 O 10 de la noche Y estamos Haciendo todo el esfuerzo De que a esa hora A las 10 de la noche Hayamos superado El 80% Ya de los controles Y los resultados Estén ya publicados Esta es una aplicación Que se instala En los celulares De los operadores Que han sido previamente Entrenados Y contratados Por nosotros No puede transmitir Cualquier otra persona Es enviada A un centro Que está en la nube Ahora es muy popular Decir La nube Exacto Donde se va a instalar Toda la información Y esta información Adicionalmente Se verifica Con un grupo Que tenemos En La Paz Los datos Que están insertos Por los operadores TREP En los recintos De votación Y los que han sido Transcritos En esta En este sistema Central Se comparan Se comparan Y si no existe Ninguna diferencia Se publican Bajo esta modalidad Nosotros tenemos Unas barras Y además Tenemos una Hoja Excel Que pueden acceder Los ciudadanos En los hechos La información Va a estar completa Para que el ciudadano Pueda hacer Seguimiento A la votación Que se ha realizado En cada una De las mesas Entonces El resultado Que vamos a publicar Nosotros Refleja Exactamente El dato Que se tiene En el acta De escrutinio Y cómputo Inició la cuenta Regresiva Para las elecciones En nuestro país Y por lo mismo Hay muchas repercusiones En la arena política Es así Nicole Justamente En nuestro espacio La dirigencia Del frente revolucionario De izquierda Anunció su alejamiento De comunidades ciudadanas Por su parte Félix Pazzi Félix Santos Perdón Denunció Que junto a los distintos Departamentos Y representantes De los mismos Sintieron discriminación Por parte de Carlos Mesa Sin embargo Yo soy como dirigente Quiero expresar Con todo respeto El 5 de octubre El año pasado Ha convocado La dirección nacional Del frente De la dirección de izquierda La conferencia nacional Como empleado nacional Acá en la ciudad La paz Nos ha explicado Vamos a hacer acuerdo Con don Carlos Mesa Para posterior Elecciones generales Nosotros hemos dicho En ese momento Las direcciones departamentales Cuáles van a ser Los pasos Procedimientos Entonces el método Porque tiene que haber Un acuerdo Son Son cosas Son cosas Para cumplir Entonces no Ustedes no se metan ahí Esos problemas De nosotros Entonces ustedes solamente Tienen que acatar Eso les dijo La dirigencia nacional La dirigencia nacional Entonces nosotros Como dirigencia departamentales Sometemos la decisión Y bueno En el estatuto También decir Bueno Si la dirección hace Bueno Estar ahí Desde ese momento Nosotros no hemos metido En nada En nada Hemos perjudicado Ni hemos expresado Nada Hemos hecho Un seguimiento De muy cerca Pero hemos encontrado En ese procedimiento En el camino La discriminación El racismo Y más allá Incluso Esa 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 Mirarle entre la clase Eso Ha obligado A convocar El 14 de septiembre A esta conferencia Nacional En la ciudad de Tarija Para el 28 Unico punto Era Analizar Evaluar Esa resolución Del corte Entonces Los reglamentos Del corte Entonces nos ha explicado Acá vamos a hablar Y entonces Ahí directamente Nos han llevado Voto Ya Hemos votado Seis departamentos Para ir solos Y dos departamentos Para continuar En la alianza Con Comunidad Ciudadana Todo lo que ha ocurrido Hace 16 años Cuántos muertos Cuántos heridos Y qué hacían Nunca Nunca ha parado Lo que te estaba haciendo En ese momento Más sagrado El pueblo Entonces son cúmplices Este hombre Y ahora ustedes Continúan apoyando Y qué vamos a decir Al pueblo Cómo podemos Nosotros decir Y cuáles Las explicaciones Tienen frente a estos hechos Y hasta ahora No ha podido Resolver Mediante jurídica Estas cosas Entonces Bueno ya Desde ese momento Nosotros hemos hecho Entonces vamos a caminar Nosotros también Los seis departamentos Buscando Ese Derecho Que tenemos Participación Según la ley Electoral También reglamento Del corte electoral Nuestro estatuto También Entonces Esos son causales En este momento Para que nosotros Explicamos A la opinión pública Vamos a revisar Otras informaciones Vamos a cambiar de noticia Para hablarles que Dentro del marco Del proyecto de apoyo A jóvenes emprendedores En estos momentos Habla el presidente Del estado Don Evo Morales Escuchemos Una De las preocupaciones De las nuevas generaciones Al margen del Empleo Es tema Vivienda ¿No? Y ahí tenemos Una pequeña experiencia Y esa pequeña experiencia También estamos ampliando Por lo que me quiero decir Es Un tema de Un tema Vivienda Vamos a implementar Programas de crédito Para jóvenes Entre 18 A 29 años Donde sus padres Pueden Garantizar ¿Por qué Mira esa iniciativa? Generalmente Los créditos En créditos Pues Ni ganar Sueldo 8 mil 7 mil 8 mil bolivianos Si no gana No puede acceder a créditos Pero yo he visto Personalmente El debate Que teníamos En el gabinete Un papá No es asalariado Pero gana bien Restaurants O agencia De cervezas O bebidas Otras bebidas Gana bien Pero por ley Por no lo No puede garantizar A su hijo ¿No? Y ahora Estamos decidiendo Se ha decidido Que sus padres Puedan garantizar La primera vivienda Cuando se trata De créditos Pero lo más importante A jóvenes De 18 A 29 años Vamos a subsidiar 30% En las viviendas ¿No? Y además de eso No solamente A subsidios Sino Aquel De esta manera El gobierno nacional Presente este programa Del Banco de Desarrollo Productivo LAT Para apoyar A los jóvenes Emprendedores A concluir Sus proyectos Jóvenes Emprendedores Reiteramos entonces La información Manifestada por el presidente Evo Morales Hay una edad específica Entre los que tienen 18 y 29 años Y todo esto Va en pro De que puedan Continuar avanzando Y que cada uno De los emprendimientos Que presentan Tengan ese respaldo Y bueno Llega de parte Del gobierno Son algunas De las declaraciones De Don Evo Morales Cuando son exactamente Las 8 de la mañana Con 12 minutos Les invito a continuar Con más Vamos a revisar El clima En Bolivisión Cristian, Cristian Baile, señores Baile Me han contado Que te ha ido mal Que la suerte Te jugó Con trampa Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Pequena Échate para Que comienza la fiesta Agarra tu mujer Y a cepillar Se ha dicho Se pilla 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 Un fuerte aplauso, por favor, para Tornado, que nos acompaña con este recuerdo de los noventa. ¡Qué buena época, ¿no? Hola, chicos. ¡Qué joven, simpático, guapo! Federación Novetro, se han traído, te digo, unos bailes en tu ausencia, además, de todos los estilos de los cuales se velaba en los noventa, con esta clase de grupos. Han pasado los años, pero con energía de siempre. El show es este doce, ¿no? Este doce de octubre, efectivamente, en el Julio, Borrell y Viterito. Y también vamos a tener el género tropical cumbia de la época de los noventa, como tenemos ahora el grupo Tornado y se van a sumar muchos otros grupos más de la misma época. Bueno, tengo entendido que este viernes vamos a tener un versus de baile en la Plaza Mayor de San Francisco, con nosotros, obviamente. Como al día estamos promoviendo el baile, estamos promoviendo este baile, para que usted también pueda acompañarnos si de pronto quiere ir hasta la Plaza Mayor de San Francisco. Y este evento que además va a tener como finalidad recordar fondos para los niños con cáncer. Exactamente, ¿no? Reiteramos y no nos cansamos de repetir la generación noventa apoyando una buena causa por los niños con cáncer, para poder generar algo y dar un apoyo a esos niños que en este momento necesitan de nosotros, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos grupos son, hijito? Sobrepasamos los 30 grupos de La Paz. Además tenemos invitados del interior que están llegando también para la misma fecha. Tenemos el área también, perdón, el bloque de K-pop y también el bloque de los ochentas. Bueno, a ver cuándo hacen de los setenta también, ¿no ve? Para mi época, ¿no ve? De los setenta. Claro, no hay problema, ¿no ve? De los, ya bueno, de los ochenta no soy tan antigua, pero me gusta ver a alguien que venga a bailar algo en tu cara. A ver, ¿quién es el más velarín? O sea, el más lanzado. Que venga, mira, el fantasma de la ópera había estado aquí. A ver, vos menos, él si quiere, déjale, 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 déjale. A partir de las ocho y media de la mañana hasta las ocho y media de la noche, en la mañana tenemos el bloque de K-pop, luego seguimos con el bloque de los ochenta, posterior a ella el plato fuerte de los noventa y también grupos musicales invitados. Tenemos a la tía Coca que va a estar presente, Mantra, va a estar Misterio también confirmado, también va a estar Gang Matador, entre otros grupos también. Muy bien, muchísimas gracias, la invitación está abierta el doce de octubre por los niños con cáncer, una gran oportunidad para recordar los ochenta, los noventa y también habrá música moderna también, ¿no? Será justo y necesario. Cerramos la entrevista, tenemos más, vamos de inmediato con la cocina. Este sector es auspiciado por Tuchairo Gusta Más, con Doña Gusta. Fricariel, sabor tradicional. Ahora sí, con tan buena música, comencemos nuestra cocina. Más que más te aplauda, eso, qué buen ritmo para empezar, que comience la fiesta, pero en la cocina del día, vamos, ¿qué vamos a preparar? El día de hoy, pollo frito, estilo bróster, con una salsa búfalo espectacular. Te gusta lo picante, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Tenemos ya la receta. Tenemos la receta. A ver, recetita en pantalla, por favor. No sé, ¿qué necesitamos? Necesitamos para el pollo frito con salsa de búfalo, harina, pimienta, comino, sal, molo de pimienta, mantequilla, locoto en polvo, vinagre, azúcar morena, papa y aceite. Nada más. Sencillo. Facilito. Facilito. El chiste de esta receta, el secretito de esta receta es en el harinado, y en un previo marinado. Bueno, ¿qué te parece si antes de empezar la preparación, me di un poquito de hambre, me preparas una sopita? Sí, por favor. Estamos hablando entonces de... Allí no me, por supuesto, cuando el hambre ataca, ¿no es cierto? En casa es que podemos preparar una sopita deliciosa de Allí no me, hay diferentes sabores para que usted pueda degustar en casita, porque es el sabor tradicional de todos los bolivianos. Ya sabes, Allí no me, para calmarse hambre, es solo con esta sopa deliciosa, sopa instantánea con fideos, echa en menos de tres minutos. Facilita y delicioso. Muy bien, ya está lista. Ahí está, rapidísimo, ¿verdad? Ahí está muy rica. Ahora sí, empecemos. Comencemos con nuestra receta. ¿Qué vamos a hacer? Miren, tenemos nuestras piernitas de pollo en este caso. Mejor si ustedes hacen marinar el pollo, por lo menos una nochecita antes ya, con los condimentos que queramos. Entonces, en este caso vamos a salpimentar, vamos a colocar los condimentos, los mismos que vamos a utilizar en nuestra harina, ¿ya? No se tacañen con la sal. Si están marinados los pollos, recién se miden un poquito más con la sal. Si no, abundante sal en nuestro poli, en nuestras presas. Esta preparación es tanto para piernas, como para muslos, como para alitas, ¿verdad? Vamos a colocar un poco de jengibre, jengibre en polvo, todos los condimentos en polvo. Muy bien. Ajo en polvo. Ajo, muy bien. Ya. Vamos a colocar también pimienta, comino. A nuestros pollitos, listo. Y un poco de orégano. Tenemos un intruso por aquí, te comento. Ay, es que hay papitas fritas atrás. Seguro. Ahora, ¿qué estamos colocando? Estamos colocando orégano. Orégano. Ya tenemos pimienta, comino, ajo, jengibre y orégano a nuestras piernas de polvo. ¿Y esto qué te falta? ¿Qué? Doña Gusta. Doña Gusta, sí. De polvo, por supuesto, para que podamos degustar nuestras comidas, que ser las más deliciosas. Y con Doña Gusta usted puede lograr esto. Ay, el caldo de gallina. Caldo sabor postulado de nuez también. Caldo sabor carne. Encuentra, por supuesto, en todas las tiendas de su barrio y también supermercados, mercados, donde usted quiera, está. Doña Gusta, para que tu comida guste más. École. Ahora sí, miren, para nuestro... Me disculpe, lo que pasa es que... Él es el intruso. Tú me reservaste mi desayuno. Exacto. Fui a la cancha al ser el de simulacro. Recién estoy desayunando. Así que no pude ocultarme. Adelante. Sigamos. Entonces, vamos a colocar nuevamente a nuestra harina, jengibre, polvo, todos los mismos condimentos que hemos utilizado para colocar a nuestro pollo, estamos colocando en nuestro harinado, ¿ya? Vamos a colocar oregano. ¿Puedo aumentar un poquito ahí, Doña? Claro, no, ya le puse. Ya le he colocado un sobrecito de Doña Gusta, infaltable en mi cocina día a día. Y pimienta, ¿ya? A esto vamos a colocar un poquito de sal. École. Quiero mostrarle, Manolito, y a toda la gente en la pantalla grande. Primero vamos a mostrarle cómo está la votación. Veamos. Tenemos una pregunta. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué preguntita tenemos para la gente? Nuestra propuesta para mañana son las siguientes hamburguesas de lenteja, hamburguesa de carne. ¿Cuál elige la gente? Vamos a irle mostrando. Ahí está. Res o lenteja. Ahora, usted todavía tiene tiempo para poder dar un like en la fotografía que más le guste. Y miren, yo quiero mostrarles un poquito. A ver, ¿cómo va la votación? A ver, ¿cuál va a ganar? Increíble la hamburguesa de lenteja con 108. Más de 108 personas dicen que quieren comer hamburguesa de lenteja. Y la de res, ¿qué dicen? 50 votos para la hamburguesa de res. Parece que quiere más, ¿no? Una nueva variedad de hamburguesas. Si quieren aprender a hacer variedad de hamburguesas, y por supuesto que sea el ingrediente principal, lenteja. Usted todavía puede seguir votando, así que hágalo, visite nuestra página en Facebook. Por supuesto, al día. ¿Tú cuál dices? Lenteja. ¿Qué gustas? Lenteja. ¿Tú cuál? Res o lenteja. Para dar otra opción. Pero me gustaría también la carne de res. Res o lenteja. ¿Lenteja? ¿Qué dicen? ¿Lenteja? Lenteja. Ah, dice por aquí Doña Orte. A ver, bueno, vamos a ver qué pasa. Vénganse por acá. Vamos a hacer nuestra salsa búfalo. Sencillísima. Mantequilla pomada. ¿Qué se llama? ¿Qué es mantequilla? Que es a temperatura ambiente, ¿ya? Subimos un poco, ¿no? Esta temperatura. ¿Y qué vamos a colocar? Tengo el mollo de pimienta. Pueden colocar también tabasco. Salsa tabasco se llama, ¿ya? O otra salsa de peperonchinos. Hay variedad de estas salsas. ¿Y si no tenemos? Sí o sí, mollo de pimienta. Muy bien. ¿Ya? Entonces, colocamos la mantequilla. Tiene abundante mantequilla, miren. ¡Ay, qué bonito! Es bastante mantequilla. Y vamos a colocar nuestro mollo de pimienta. Y que vaya unificando en sabores. Seguido a eso, vamos a colocar vinagre tinto o de manzana. En este caso es de manzana. Una cucharita. Vamos a colocar azúcar. ¿Cuánto de azúcar? Dos cucharitas, suficiente. Azúcar morena. No puede ser azúcar blanca, en este caso. ¿Ah, sí? Un poco de salsa soya. ¿Ya? Y colocan lo coto en polvo. La receta original lleva pimienta de cayena. Es que me gusta mucho estar alegre en la cocina. Me encanta cocinar. Cocinar sonriendo, ¿verdad? Desestresa. Te ayuda muchísimo. Une a la familia. Usted puede enseñar a sus niños, al esposo. Todos pueden participar en la cocina. Y háganlo con las recetas de Manolito. Eso es. ¿Qué vamos a hacer? Mientras tanto, nuestro pollito. Pasamos por nuestro harinado. Ya. Por todo el harinado. Sacamos excedente. Es importante que saquemos el excedente para que nuestro aceite no se queme. Tengo una pregunta. Muchas veces pasa que coloco el aceite y se empieza a llenar todo del aceite. Impresionar todo el aceite. Incluso en el cuerito. ¿Qué hago para evitar eso? Tal vez está arrebatado. No sé, está muy caliente. Muy caliente. O muy frío también. También. Cuando es muy frío absorbe mucha grasa. Entonces eso no es bueno. Tiene que tener una temperatura media. ¿Cómo sabemos? Ahora vamos a una pizca. Vénganse por acá. Miren. Enfóquenme al aceitito, por favor. A ver, vamos con la cámara, por favor. Echamos instantáneamente, comienza a brindar. ¿Se dan cuenta? Otro poquito. Entonces esa es una temperatura media, la cual necesitamos nosotros para friar el polvo. Colocaba un poquitito para ver si ya no... También, también. Pero mejor es el poquitito. Muy bien, ahí está. Echamos y colocamos nuestra piernita de polvo. Repito, no tiene que estar muy caliente. ¿Por qué? Porque se nos puede arrebatar. Y la pierna de polvo es una de las presas la cual tarda más en cocinar. Muy bien. Ya estamos en la primera parte de la cocina, Manolito. Y así necesitamos casi toda la receta. Sencillísimo, ¿verdad? Con cosas que encuentran en casa. Pollito, harina, condimentos. Sencillísimo. Muy bien, ahí estamos preparando entonces algo delicioso. Pollo frito con salsa de búfalo. Y así como el ritmo, despedimos la primera parte de la cocina del día. Este sector fue auspiciado por... Tu chai lo gusta más con Doña Gustav. Fricariel. Sabor tradicional. Martín, estamos contigo. Decíamos ha retornado el fuego al Parque Tsunari. Por favor, adelante. ¿Cómo se hace, Héctor? Sí, sí, correcto, Héctor. Ayer el gobernador manifestaba que en un 95% se había eliminado ya el fuego, pero hoy vemos lamentablemente que se reaviva en la parte superior, en este punto donde nos encontramos en Villa Moscú. Se puede apreciar ya cómo este poco de calor se está comenzando a expandir y a convocar nuevamente a las autoridades. El gobernador hace minutos nada más ha brindado una declaración en la que sostiene específicamente que hoy va a subir un contingente importante de personas hasta el lugar que el Bambi Bucket, que es el helicóptero con la bolsa de agua, también estará presente en el lugar en minutos nada más. Y con esto se espera apagar completamente durante esta jornada el incendio en el Parque Tsunari, Héctor. Bueno, esperemos eso entonces, Martín, te agradezco mucho por la información, actualizándola en vivo desde Cochabamba. En diferentes momentos, en diferentes espacios, la gente está utilizando la pintura como una manera de relajarse, y claro, todo para quitar el estrés, porque hay un factor bien importante que usted debe conocer, el pintado, el planchado, eso que genera perpetuidad. Y hoy queremos agradecer la presencia de José Rodríguez, el ex jefe nacional de marketing de Milker, y también de Luis Zapia, jefe regional de La Paz. Gracias a Milker por acompañarnos, somos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, buenos días. Gracias, Vania, para qué gusto. Realmente felices, contentos, contentos de estar nuevamente en la Red Bolivisión. Y cómo no estarlo, porque hoy día presentamos la pintura de la perpetuidad. La pintura que solamente pintando, más planchando, en ese par de pasos, obtienes un producto espectacular para toda la vida. En todo lo que es la pintura para tela, que hoy día Milker lanza al mercado oficialmente para toda Bolivia, la línea de arte que está colmada de colores y de colores y de mucha imaginación y creatividad. Nos gusta ese lema, porque se pueden hacer muchas cosas cuando tú tienes la pintura adecuada. Ahora, tú decías algo hace un momento, a veces como terapia utiliza la gente, pero también como trabajo. Es un puente laboral, ¿no es cierto?, realizar este tipo de arte. Y qué mejor hacerlo con productos garantizados. Hace un momento yo les preguntaba de este en específico, que me llamó mucho la atención. Mira usted, vamos a hacer un acercamiento con la cámara, por favor. Para ese vídeo. Claro que sí, esa es una porcelana líquida, que es este material, que te sirve para darle justamente, ese es un yeso común y corriente, solamente que dándole el toque preciso, tienes la posibilidad de obtener un producto de esta calidad. Y parece un jarrón de vidrio, de verdad que sí. Así es, es una belleza, es una belleza. Sobre el producto que estamos utilizando específicamente para este jarrón, por favor, háblenos de la pintura y, claro, de la porcelana. Milka representa hoy para Bolivia de manera exclusiva, materiales como es la porcelana líquida, que las tenemos acá, de gato preto, que viene desde Brasil. Es un producto realmente inédito, es revolucionario. Simplemente con la aplicación de esta pintura, de esta aplicación de la pintura, tú tienes este altísimo brillo que puedes ver en este jarrón. Puedes aplicarse con una superficie de yeso, de madera, de trupán, de latón, de vidrio. Fíjate, por ejemplo, en este producto, en este accesorio que nosotros hemos desarrollado con este material, la característica más importante es el altísimo brillo. Son 16 colores que nosotros traemos para Bolivia de manera exclusiva en la representación de esta marca tan importante desde Brasil como es gato preto. Me estaban contando de que han reutilizado, han rescatado esta calderita para, miren, volverla así. Ese brillo que tiene es increíble, miren. Claro que sí, se le ha dado un brillo especial, justamente con la porcelana líquida, de tal manera que una calderita que está viejita y es de recuerdo, se la puede rescatar. Bueno, tenemos por este lado la porcelana. Y vamos a conocer un poco más por acá, si me acompañan. Claro que sí. Tenemos las pinturas que están aquí, para que nos puedan explicar un poco las variedades y lo que Milcar tiene para ofrecernos, porque es para toda la familia, para que podamos todos aprender. Milcar ha lanzado el mercado de la pintura para tela oficialmente, como les decía, es la pintura de la perpetuidad. Es la pintura donde en simples dos pasos tú puedes obtener, con el pintado más el planchado, la permanencia total, la perpetuidad de tu producto. Es decir, ustedes pueden ver acá una diversidad de colores. Uno de los atributos más importantes y la característica de este material es que tenemos una gran cantidad de opciones de colores que te permiten generar la creatividad, no solamente de los artistas, también de nuestros niños, de nuestros jóvenes que hoy día están pintando en todo lo que significa tela, un paño, un pañuelo, un mantel decorativo para todo lo que es un salón, por ejemplo. Y también, ¿por qué no decirlo? Por ejemplo, los individuales, una polera, una blusa, etc. Realmente es un producto espectacular. En todos los colores que tenemos disponibles, tenemos un color mate, colores fosforescentes, metalizados, totalmente combinables en tesis, vale. Hay algo que es muy importante y que deben saber los padres de familia y toda la población. Esta pintura no daña la piel, no daña a las personas, tampoco el medio ambiente. Así es, no es tóxica. Y también quiero hablarles de eso justamente. Es un producto que viene en un frasco, en un empaque, que tiene el sello de garantía de Milcar en la tapa. Es una tapa rosca prácticamente, herméticamente sellada, donde el contenido del producto se mantiene por mayor tiempo. Es así que Milcar da una garantía de tres años al mercado. Es una tapa de características ecológicas, biodegradables, que te permiten el mantenimiento del contenido del material. Y obviamente todo esto tiene que complementarse con lo que, bueno, tenemos acá. Y es el instrumento para poder aplicar toda esa pintura. Acá tenemos los pinceles, las brochas. Así es, los pinceles. De una línea exclusiva de ustedes. Así es, Milcar ha traído desde el Brasil, de una empresa de más de 90 años de experiencia en el mercado, un producto de alta calidad. Obviamente distribución exclusiva para Bolivia de la marca Condor. Tenemos para todos los usos. Tenemos para lo que es el kit de pintura para tela, por ejemplo, todo lo que es la marca Condor. Ha distribuido en cuanto a las diferentes numeraciones de pinceles que tenemos. También lo que es el tema del kit para uso de lo que es la madera, por ejemplo, en la aplicación, también con su diversidad de tamaños. Una técnica que está saliendo muchísimo el día de hoy y está totalmente vigente y actualizada, que es la técnica del stencil. Son plantillas de aplicación sobre una tela, sobre una madera. Este es el famoso pincel Pituá, que permite obviamente el uso correcto sobre esa aplicación de materiales. Lo importante de eso es que tenemos todos los materiales complementarios que se necesitan para poder tener un resultado final hermoso, exquisito, en manualidades, en los accesorios que tengamos nosotros, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro oficina. Ya lo que me llama también la atención, mire esto que tenemos acá, por favor. ¿Qué es, Héctor? Esto está recomendado por uno de los mejores artistas que tenemos en el país, Mamani Mamani. Todas llevan el sello. Correcto. Todas. Muy bien. Es nuestra bandera, Mamani Mamani recomienda el uso de todos los materiales, porque obviamente los usa, los ha platicado, ¿no es cierto? Y obviamente son parte de toda la línea que tenemos. Les agradecemos mucho por su visita. Bienvenida, Milcar, a la revista El Día. Ya saben, nosotros se los recomendamos, por supuesto, a todos ustedes, artistas, niños y a toda la población en general, a consumir estos productos. Un aplauso para ustedes. A ver si la siguiente se viene y pintamos algo en tela. Claro que sí, no vemos, hermanito. De todas maneras, invitarlos a la FIDA. Estamos con un bloque de ocho espacios como Milcar. Estamos dando cursos gratuitos a todo lo que es el magisterio. Nuestros niños en cursos demostrativos. Visítenos, por favor. Y vean todas las novedades que traemos para ustedes a nivel de Milcar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber venido. Un aplauso más para Milcar. Señor Rodríguez, jefe nacional de marketing de Milcar. Y también a Luis Tapia, jefe regional de Milcar en La Paz. Hay más contigo, Manolo. Quiero ver, doña Ortiz, qué está pidiendo la gente. ¿Qué te parece si vemos si es hamburguesa de lenteja? Tenemos una publicación en las redes sociales, en Facebook. Para las personas que se están conectando recién. Estamos en una encuesta, en una encrucijada. No sabemos qué hacer. Si es hacer hamburguesa de lenteja o hacer una hamburguesa de res convencional. A ver, veamos, doña Ortiz. Yo puedo votar también. Claro. Miren aquí. La de arriba es la... Ahí aquí está la hamburguesa de lenteja, que es del Richita, ¿no ves? Exacto. Y aquí está la hamburguesa de res, que es del... Wow, hamburguesa. 65 de res. Contra 143. Y 143, ahora va a ser 144. Ahí está, mira, qué capa que estoy. Todo puede suceder, la anterior vez que pasó, estaba ganando una preparación y en el último minuto cambió y ganó la otra. Así que pónganse las pilas los que quieran hamburguesa de lenteja. Wow, ahí justo han venido a ver los de la luz. Me he olvidado que has hecho todo, repetime, por favor. Pónganse por aquí. Primero, vamos a ver cómo sabemos cuando un pollo frito ya está cocido. No necesitamos abrir, pinchar. Porque pinchamos y ponemos el cuchillo ahí. Al pinchar, ¿qué pasa? Sale todo el jugo. Entonces, el pollo queda seco. Sencillo. La cocina es sensitiva, sensorial. Escuchemos, a ver si se escucha. Está comenzando a crepitar, se llama. Cuando colocamos un poco de agua en el aceite, que es lo que pasa, salpica, ¿verdad? Sí. Eso se llama crepitar. Cuando el aceite ya penetró el pollo y está quemando la sangre del hueso, comienza a sonar de manera abrupta. Después de eso, va a comenzar a bajar ese sonido. Y es el punto exacto cuando el pollito nos dice, ya estoy listo. O sea, cuando ya deja de sonar. Cuando deja de sonar. Otro punto bueno, cuando para saber cómo el pollo ya está cocido, es que comienza a flotar las presas de pollo. Ya sea pechugas, alas, piernas, muslos, cualquier presa comienza a flotar. Entonces, si es que de repente no estoy bien del oído y no escucho bien, ya puedo ver y está flotando. Exactamente. Ah, guau, guau. Sencillo, no mire, nuestra salsita se sigue haciendo. Qué rica está tu salsa. Pero, hijo, y sí, si yo no quiero de repente cocinar, y me han contado ahí un pajarito que tienes tu garaje. Tengo un garaje, es un restaurante. Ah, ya, 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 al revés, tienes un restaurante que se llama Garaje. Exacto. Ay, qué lindo, ¿y dónde es, pues? En la 38 de Achumán. Ya. ¿Sí? Entonces, ahí los estoy. De la parada del Puma. Ahí. Ahícito. Ahora sí, importante, lo bueno que podemos tener después de un rico plato, ¿qué hacemos? Un rico postre. Hostre, yo quisiera una tortita, tres leches, pero no de cualquier lugar. Sino de Rosa Negra. Rosa Negra, qué rico. Gracias, Rosa Negra, por todas las cosas deliciosas que nos traen día a día. Mil gracias. De ahí, quiero más cositas. Vamos a ir a probar más cosas deliciosas. Me gusta, me gusta. Gracias, Rosa Negra. Mil gracias. Mientras tanto, seguimos aquí, friendo nuestro pollito. Y yo ya aprendí. Más, quién te viste, porque estás tan churra. Ay. Reporteros al día. Son ciudadanos como usted, que graban en sus celulares y nos envían información a través del WhatsApp 7670 8585. Este reporte nos llegó desde la zona de Supocache, en la ciudad de La Paz. Los vecinos han denunciado a los propietarios de esta vivienda por dejar los escombros en la acera, impidiendo así el paso de las personas que transitan por el lugar. Contáctese con nosotros, ya tiene el número de reporteros al día en su televisor. Seguimos revisando más. Vamos con el siguiente reporte, señor director. Muchas gracias. Los vecinos de la avenida Santa Cruz y Periférica, en la ciudad de El Alto, están haciendo un llamado a las autoridades, por favor, para dar una solución a la falta de alumbrado público en el sector. Esto dejó ya de funcionar hace aproximadamente dos años. Puede creer, dos años. Y también se dice que ya se habrían registrado varios asaltos por la falta de luz. En El Alto le pedimos a la entidad correspondiente que se pueda aproximar. Seguimos revisando más de nuestros reporteros. Estas imágenes corresponden al mercado Cantuta, en la ciudad de Oruro, donde se denuncian a los comerciantes que dejan su basura en toda la acera. Y mire, todo esto básicamente se desparrama y obviamente llegan los perros callejeros, abren las bolsas y queda de esta manera. Piden a la alcaldía, por favor, aproximarse. Reitero hasta el mercado Cantuta. Reporteros al día. Es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país. Desde la Argentina, para todo el mundo, con cariño, humildad y respeto. Como es, Agropasión, la Ría Coca. Para Diana Solari. Te quiero tanto, no me preguntes más. Te quiero tanto, que me despierto en ti. Cuando despiertas, me transformo en luz. Cuando la luz llama a tu puerta y en las mañanas acepto la blancura de tu cama. Yo soy el negro brillo de tu pelo que cae en la tibieza de tu falda, de tu falda. Yo soy la aventura y tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad y tú la esperanza. La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Y hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día. Te quiero tanto, me escondo en los secretos de tu cuarto. Y pinto los colores de tus flores. Y soy el hombre que te quiere y quita tus temores. Y soy el fuego que aleja la tristeza del invierno. Y cuando tú no estás, soy el silencio que quiere ser tu voz para decirte que te quiero. Yo soy la aventura y tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza. La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Y hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día. Y hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día. No, 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 no. ¿Lo viene ahí o no? A ver, cambie a mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡La tía Coca! ¡La tía Coca! Está bien, está bien, está bien. ¿Cómo han estado la tía Coca? Bienvenidos. Hola, chicos. Bienvenido. Yo voy a ser la tía a mí. Muy buenos días para ustedes, para toda la producción, la gente que está mirando a través de la pantalla. Ya contento de estar visitando otra vez la revista al día, presentando un poquito de lo nuevo de la tía Coca. Y bueno, seguramente vamos a ser clásicos, como siempre. Exactamente. ¿Ustedes están tristes o contentos? Hablo del resultado de River Boca. Sí, un poco y un poco. Acá lo tenés al más gallina del mundo. Más gallina de River. Este es tremendo, tremendo. Estamos en el mejor momento. Está en el mejor momento. Yo también soy de River. ¡Vamos, River! ¡Eso! ¡Vamos, aguante! Usted es una tía Coca y una tía Orti. Ven, pues, tía Orti. Yo soy la tía Orti. Hincha de boca, además. ¿Qué hay tía Coca? Puede ver tía Anistia, manzanilla. ¿No ves? Claro, ¿no ves? Bueno. ¿Vos qué serías, Huaguay? ¿Yo? ¿El tío? Yo sería el tío... Coco. Sí. ¿Sengibre? No. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Usted es el tío Huira Huira? Huira Huira. ¿Vos qué serías? El Huil Caparu. El Huil Caparu. Huil Caparu para que después te... Ay, ya lo digas. Ya. Bueno, señora. ¿O España? El último, en la España. Yo sería la tía... La tía Manzanilla. Manzanilla. Bueno, la tía Coca. ¿Qué estarás haciendo por Olivia? ¿Qué planes, presentaciones? Sí. Por el momento, bueno, paseando, presentando lo nuevo, cumpliendo con unos shows que nos quedaron pendientes para estas semanas. Estuvimos de paseo en Argentina, así que, bueno, volvimos de vuelta para... Bueno, volvimos de vuelta. Ay, me gustan sus valladuras de la guagua. Mira, sus... ¿Qué? ¿Lle han rayado? ¿Ralladuras? Sí, pues, le han rayado. ¿La guagua te gusta? No, no. No, no. Para vos, pues, estar bien, hija. Vamos a estar este fin de semana, vamos a estar el sábado en un matrimonio en el Alto, el domingo Sica Circa y el lunes en Oruro. El once vamos a estar en el Teatro del Aire Libre y, bueno, así seguimos después, ya lo vamos a ver contigo. Son unos capos. No les falta, no, sí, sabemos, sabemos, sabemos. La han roto así, chicos, felicidades. Bien. Un aplauso para la tía Coca. A ver si la próxima traen tíos. Ah, ya falta más tíos. Muy bien, la tía Coca se queda acá en Aldea cuando son las nueve de la mañana con un minuto. Máganlo contigo, ¿cómo avanza la receta? Ya está saliendo nuestro pollito, miren, doradito, crocante. ¿Qué les parece? Deli, ¿verdad? Eso es. Ya, si se dan cuenta, ya comenzó a ponerse un poco, mucho más marrón, está sonando más y está eliminando todo el jugo, ¿verdad? Entonces las presitas ya están flotando, escurrimos del aceite. Qué cosa más buena. Se escurre y se va directo al platito con las papas. Estas piernitas de folle están espectaculares. ¿Qué les parece? Papas me gustan mucho. Sí, me encanta. Les ha dado un toque muy especial porque ahora la mezcla no solamente la sal, sino también que le puedes meter por tomillo y un poquito de orégano. Exactamente. Espectacular. Sí, unas papas diferentes, me encantan. Papas chips, las pueden condimentar con lo que gusten. Ajo, orégano, tomillo, romero. Y tiene cáscara, ¿no? Exacto. ¿Cómo estará la votación, no? Me fascinan las papas. ¿Cómo estará la votación en las redes sociales? Yo quiero ver quién está ganando. Si está ganando la burguesa de lentejas con Richard Pereira o está ganando. Vengan por aquí. Antes de comenzar al polito. Ritchie, vente por acá. Lore. Con esto, Lore. A ver, vamos a mostrarles. Ahí está. A ver, vamos a ver. Miren. Mientras seguimos colocando. Ven ese puntito negro. Sí. Ese puntito de ahí. Ese puntito es el indicativo que la sangre dentro del cuello también ya está cocido. ¿Ya? Muy bien. Vámonos a una pausa, chicos. Les propongo eso. Y enseguida estamos de regreso para conocer cómo va nuestra votación. La tía Coca, la tía Coca. Vete la por la cabeza y te la explota. CRD Producciones, Roberto Valverde. Dejaré mi casa por ti. Dejaré mi barrio. Y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré lejos de aquí. Y el día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Mañana volveré. Y al partir un beso y un amor. Te quiero una caricia y un adiós. Y es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjará mi destino Las piedras del camino Lo que no es querido siempre quedará Bailen, bailen, bailen Con las manos en el aire Sí, 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 sí No, 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 no No me vuelva a enamorar para sufrir No me vuelva a enamorar La revista al día fue auspiciada No me vuelva a enamorar 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 Gracias.